¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La pistola? ¿Quién necesita? Vengan para acá Ok ¿Cuántas? Bueno Vayan entrando a la casa Que les voy girando las armas Muchachos Vengan todos Restábamos, gente Me olvidé que prendí stream Recién llego encima de Del estudio Me hice alto tema Guacho Alto tema Me hice Vente pensar, ¿eh? Que sois puro GTA Sí, tenés razón Perdón, pero también hago temas No paramos Red de mano Ok Tengo un Naka Tengo un Molotov Tengo Una de P Tengo Una Pochi Voy a dejar Siete chalecos Ok Creo que estoy a TR, gente Dale, dale Que hoy se pica, guacho Como no se pudo picar ayer Hoy se pica una locura Amigo Estoy a TR Ok Venga el que quería DP Venga conmigo Ahí el King ¿Quién es el de boina? ¿Dónde está King? Mantene No, amigo ¿Vos tenés chalecos? Uno en inventario Pero no he puesto Bueno, vayan poniéndose el chaleco Estamos los diez, ¿no? Sí, sí ¡Vamos! Ok ¿Todos tienen radio? ¿Me escuchás, copo? Te escucho, amigo ¿Vos me escuchás? ¿Qué onda que no me escuchan? ¿Gente, me escuchan? Sí, sí Ah, boludo Estaba hablando como un chupaberga ¿Me pasaba el arma? Sí ¿Qué arma era? ¿Voro, dónde estás? Ah, agarraste la canón La tenés vos Sí, sí Perfecto, listo ¿Vos qué querías? ¿Querés que se usó la AP? No No Pará ¿Y Frank? ¿Qué onda? ¿Está? Sí, sí Se fue a cambiar Ah, ok No, ¿este quién es? No, bueno ¿Y este qué le pasa? Guarda que hay un auto, hijo de puta Pará, boludo No sé yo ¿Eh, tal jefe? acá igual acá pregúntale a éste a quien le falta pochi toma dp vení no me dame dp peluca tenes un igual que 30 de casualidad me falta 9 volúmenos y ese perro no lo manejará no, pistola no, peluca no no, peluca no estás bien ahí bueno, pará, vení acá pará, pará, vení acá que te doy llave y cualquier cosa, si vos te caes obviamente tenés que comer el sanguchito de pk y y venite a armar de nuevo y a salir a cazar, ok dale, así es la cuestión, vení che, esperen, a alguien le faltaba dp no, lo mató a quien le faltaba pochi no quiero tirar a mi bebé toma, vení todos nos van a llevar pochi y yo tenía creo que sí no, no, tenés que ser por eso escuchame peluca ok, tomá balas me faltaré las balas yo había puesto una pochi con no sé cuántas balas chaleco tienen todo y todo, ¿no? bueno ok pochi, otra pochi adp para mí no todos van a tener adp tráeme un supusil, compa adp o gente, hay un nuevo integrante de la cruz se llama King le tenemos que inventar el apodo pero entró en reemplazo de Franceschi así que trátenlo bien pochi normal sí, pueden llevar bastante porque tenemos de sobra ok no, 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 no no saque nada adp tenés vos y tiene el otro compa yo ahí le estoy llevando una pena listo, pues ya ¿qué más? a ver ok ¿dónde está Arco? está afuera Arco Arco tomá ¿te sirve esa? demora ahí el envío demora cheto listo ah, tomá, tomá la bala ¿cómo la bala? ¿te llegó con cero? sí ok ¿a alguien le falta algo? ok peluca vos vas a ser el del mosquete, ¿no? sabían que pueden desnudarse no, también sí uh, viene ahí guacho que me puedo sacar la remera ok, bueno te voy a decir la cuestión del mosquete el del mosquete tiene que ir en un auto que sea de civil o sea, alguno que nos robemos por ahí o negro o sea, que no tengan los colores o puede ir en una moto pero vos lo que tenés que hacer es jugar prácticamente la de cagón vos tenés que rodear siempre la zona de batalla disparar y al toque un tiro y al toque de un tiro te subí y te va a la mierda y así bueno, ¿lo sabés? ¿estás viendo eso allá arriba? no ¿qué hay? soy tu padre pa allá arriba porque pensé que me estabas diciendo que te vea vos porque sos un muerto de mierda hijo de puta pintá la peluca pintá la peluca porque te sacamos de la organización uh, alto culito la guacha ¿qué onda? ahora que no estás tío se lo rompo de toque ok nadie le faltan balas de ningún tipo de arma todos tienen la mayoría tienen pochi ¿cómo es la cuestión? yo estoy bien yo tengo la mi papel ¿todo tienen chaleco puesto y chaleco de sobra? uy, a mí, boludo me falta pistola alguien alguien pochi ¿quién quiere pochi? tengo una pochi acá una de yo, yo toma, toma ¿te llegó con balas? sí, sí perfecto me agarró una pistola dale, gente que se recontra pica dale que hasta ahora el server tiene indicio de que están dando super piola me creé mi propia empresa ya antes de los 23 sigo activo sigo flash soy nocivo tengo flash amigo, ya arrancó esto ¿qué onda? supuestamente sí yo estoy ya dando los últimos toques en un minuto estoy te aviso apenas estoy ¿no se conectó el otro hijo de perra a la llamada? no no, eso me preocupa bastante pero bueno esperemos que se meta bueno, yo arranco igual listo vamos a arrancar ahora te doy el lock y arrancamos si querés me falta un minuto listo te espero te espero concha de la madre concha de la madre concha de la madre tengo voy a llevar tres cargadores más por si la moqui tengo todos sí, sí, sí no me falta nada no, no, no siete chalecos por aquí perfecto y rejillo rey estamos listos para casa ok muchachos estamos ready todos todos ready todos tienen pochi con bala nadie le faltan balas todos tienen chaleco de sobra chaleco puesto chaleco puesto perfecto todos entendieron cómo va a ser la repartija la mayoría bueno, vamos a tratar de ir en lo mayor auto posible y nunca se dividan de a uno siempre tienen que ser grupo de dos así que si quieren nada más es un equipo de dos mi equipo acá el peluca que mi hijo lo tengo que cuidar ¿vieron? vos arco anda con king arco anda con king acá con con el boro va sabatini y nepe va con chale ok yo voy con nepe yo voy con nepe oh, que raro siempre en el nepe hijo de puta ok, ok bueno, dale chale igual anda con boro si, si bueno, va a dar una pantene conmigo ah, y pantene uy, quedó pantene conmigo ahí está pantene con salchicha ya estoy en la frecuencia con la doce perfecto todo, ah, eso todos métanse en la radio 98.0 98.0 ¿están todos ready? si ok, muchachos arrompé un par de cráneos y acá son unos putos de amarillo y de negro ok arrompé culo papá vamos compadre vamos Newwell listo ahora vamos todos corriendo al garage porque estamos re a pata rey vamos a agarrar unos ricos autos por Narnia apá por Narnia apá turutum 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 turututum 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 amigo amigo ¿me escuchás? así, así mejor listo estamos todos ready estamos yendo a agarrar los autos y ya estamos no, mire bueno, agarren los autos eh, provocamos un cruce entre nosotros ¿está bien? como para estar al tanto ¿querés? de una eh, ¿querés que sea en la grow? ¿la qué? falta gente en la frecuencia ¿no? fue de la grow y nosotros salimos para el lado izquierdo y ustedes tantean siguen por ahí claro olvidate es más podemos tener gente posicionada hasta en los techos de la grow de ojo me parece uh, esperá busquemos la rotonda que tengo merca encima voy a guardarla o sea, si lo rullea o sea, yo prefiero que estemos todos en movimiento perfecto, sí vamos a hacer esa todos en movimiento díganle a Salchi que me busquen la rotonda voy a guardar la merca que tengo encima recordá grupo de dos y no sé cuál de ustedes está solo yo estoy solo copy y ustedes exactamente igual pero siempre grupo de dos porque si lo rullea si, 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 eso, si eso, ya tan amable el grupo de dos y todo así que tranca perfecto, listo entonces hacemos el cruce en la grow ok, esperamos a Buri amigo, no sé qué hacer te juro ¿lo vas a sacar o no vas a sacar? ah, Buri necesito que no hable ¿querés ir en un faction? Buri amigo ¿estás? recuerden cargar gasolina muchachos estoy, estoy, estoy ok, vamos a hacer un cruce en la grow y de ahí cada uno se va uno para izquierda usted para arriba y la cruz para abajo ¿te parece? ¿me puedo llevar esta? me parece ok no se te escucha copón ¿estás bien? si, si lo escucho eh, dale vamos a hacer esa muchachos activamos acuérdense de hablar solo lo justo y necesario acá porque como tenemos la radio y todo eso se nos va a mezclar todo el cerebro ¿ok? ahí hay uno de dos la otra es muy rápida pero es de dos nada más así que usen quien quiera eso de dos eh, agarrate cual sea que se yo decime Lee que no te gusta ¿cuál dices tú? esta, esta la 2.000 rosada eh, te estaba diciendo que, ahí está nosotros ya estamos y estamos por salir eh, tengo un montón de voz en la cabeza por la radio y ellos no saben que estoy hablando por acá así que eh, nada vamos a tratar de hablar lo justo y necesario acá tipo las emergencias ¿vale? sí, eh, sí porque yo también amigo por eso sí, estamos los dos iguales por eso y Buri debe estar exactamente igual así que sí, sí, sí efectual la mínima indicación es posible exacto la mínima tiroteo en acá X persona o mucha gente o necesito mucha gente vamos 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 a moverlo por la zona de la grub me sirve una consulta para todos yo estoy en todos autos negros igual la policía tiene problemas para leer eso eh brawler blanca Sankin blanca y motos patrocinadoras Sancho perfecto nosotros estamos en dos autos blancos uno es un sultán o sea blanco y negro y después tenemos dos autos rosa y creo que hay un sultán negro también así que nada fíjense bien antes de parar una cosa más sí no, no igual los otros estaban metidos ayer como teletubia así que no pasa nada eh ¿cómo se dice? ah, boludo tienen igual a su a su chico en la 5-5 por la duda y el que va conmigo no lo veo yo me muero yo no voy a hablar acá obvio, obvio perfecto sí, está en la 5-5 nuestro compa vos lo tenés ¿quién iba con...? vos a los compas tuyos ¿lo tenés en la 5-5? como, pero no sé no lo he visto perfecto estoy acá estoy acá estoy acá y yo le digo le digo que te diga cruz o GB y se responden perfecto listo nosotros bueno el dark chat y el otro perfecto listo sí, sí listo listo no hablamos más listo nos vemos peluca me va a arreglar la nave y esta también si puede ser rey si tienes por ahí ok muchachos ¿dónde fueron? salen era no salen ah, ok ok perfecto pensé que ya se fueron hijo de puta bueno, ya rápido un minuto súbanse todos con él a la cama, ¿no? espera, espera mira te reparas el asuntán en el revés de acá está tirando humo qué raro qué rápido que digo, qué lento que saca el arma boludo ok me escuchan, ¿no? sí, sí ok los veo aquí tengo un trauma ¿viste? bueno, gente estamos ATR disculpen que no le estoy dando tanta bola al chat es que estoy revivido sigo activo sigo flex sentad en los 23 ya, me lo pegué un poquito y ya Frank repárame, repárame repárame, compa ok, compa repara, repara avisa a todos que tengan los cinturones puestos todos con los cinturones puestos, ahí no se olviden ¿ya tienen todos puestos los chalecos? sí, sí che, otra cosa yo estoy en un T20 o sea, yo solo estoy en un T20 violeta así que si ven un T20 violeta no me disparen ¿de cuál vas, peluca, vos? perfecto si te pegan en el pelo o te pegan en la cabeza eh, sí es lastimoso pero bueno no importa amigos, chequeen si tienen hambre si tienen sed claro, no algo importante que chequeen chequeen bien antes de disparar no sea cosa que maten alguno de los que no tienen que matar ok están todos negros sí, pero hay algunos que, por ejemplo como nosotros que estamos en autos negros nos pueden confundir y viceversa así que tengan cuidado no, no ahí tenés un sultán de enfrente hijo de puta que es negro y una zanqui negra ¿alguien va a usar esta zanqui negra? ok yo preferiría que no se usen esas que se usen color rosa full para evitar sí, pero ya es tarde ya empezó con un sultán clásico ya empezó la cuestión ok nos vamos muchachos yo estoy en otra en dos frecuencias al mismo tiempo así que cualquier cosa me estoy comunicando con la otra gente me están diciendo que tengan cuidado con los policías que están cuidado con los polis que están encubiertos algunos ¿de qué color van los guantos? los guantos estamos en camino nosotros partimos desde zanqui aproximadamente en cinco minutos ya perfecto nosotros estamos en el garage todos preparados preguntaba más por los carros que otra cosa ok muchachos ah no aguanto calla ok querés manejar vos no sé sí me pasé automático igual estás seguro que querés ir conmigo porque ahora que sos el del mosquete y yo tengo un AK no sé si somos un buen dúo me parece que vos tendrías que ir a una moto ¿no preferís? pero no aguanta no sé es lo mismo de auto podemos disparar los dos claro pero por ejemplo si me bajo ¿sabes? ok vos preferís eso no sé no sé no sé como quiera ok muchacho yo me siento más protegido de un auto ok pero no querés ir en un auto solo por la duda para que vos puedas flanquear dale ok te saco otro auto yo tengo yo tengo ok yo tengo traté de respetar la distancia de los vehículos no nos vamos a chocar ok ¿cuántos son en la cama chorrosa? dos ok bueno yo soy el único yo y Peluca somos los únicos que van solos así que nada voy a estar caleándoles todo ok perfecto perfecto Eddy acuérdese de avisarle a su sublíder que no use la radio que íbamos a usar ayer porque me acaba de llamar ah ok ok pensé que estaba en pie yo creo que sí igual esa no 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 porque en caso de que ¿cómo? esa radio que íbamos a usar ayer es esta radio disco pero si nosotros si nosotros morimos no vamos a poder hablar más por disco no vamos a hacer mierda ¿entendés? entonces tenemos la otra 5.5 yo mandé un pib para que esté igual claro yo también tengo una ahí un grupo de dos nosotros ya estamos todos en caravana para salir ¿salimos? estoy saliendo listo muchachos en 3 minutos salimos llegamos en 5 estamos ready para salir todos con el AK a mano perfecto nosotros ya salimos vayan moviéndose reza el radio Shally muchachos bueno muchachos suerte salimos a cazar ¿y el grito de guerra? vamos nomás a la cruz se la respeta perro nos vemos suerte muchachos vamos hey no se separen tanto acuérdense que yo estoy solo no me deje morir como una pregunta se va a dar a sectorizar la ciudad como hablamos barrios bajos playa y no vamos todo para zona grow shop ok me chocó una prostituta todo para zona grow shop y ahí nos vamos a encontrar seguramente con los GB y con la 12 estoy siguiendo a vos boro si si tranqui estoy desacelerando para que vayan a sobre si exacto vayan todos separaditos acuérdense de sacarse el cinto y posicionense o sea traten de jugar pensando o sea si ven al otro no se bajen de una y no se regalen alto chicles avante en un segundo que te paso que se queda uno avante en un segundo 4x4 amarilla en la grow shop por la grow hay una chicles 4x4 amarilla amarilla por la zona por favor compa mantén distancia Rage no te chocé no te chocé amigo ni de cerca si si ah chicos y recuerden recuerden que es mejor matar y después preguntar ojo acá hay un auto con gente ok no estaba enmascarado no se confían de nada igual la grow shop nosotros estamos estamos en auto blanco y rosa solamente tenemos un sultán negro o sea que es de otro color bueno ustedes brawler blanca sanking blanca y se me está quedando el auto ya chupa verga porque me choca estoy viendo dos motos que están pasando mucho pero no están con máscara no se si son ustedes o motos rojas son se ha escuchado amascarada tío escaleo por radio o disparale boludo que se yo me da igual pero si 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 habló por radio igual así que hoy no hemos llegado ojo ojo aquí enfrente de vuelta no le voy a escuchar nosotros no somos nosotros estos son somos nosotros somos nosotros a la mierda somos una banda somos nosotros amigo que épico uy la poli la poli caliendo por radio pasos desaparecidos desaparecidos cualquier cosa decir a la poli que somos panaderos compa necesito que me arregles la mierda dale dale paremos 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 dale paremos y todos ahí chill miren alrededor nomás vehículo en posición de salida estamos regresando la ciudad por lo menos en primera instancia una bravula blanca y una moto patricionador todo sujeto de blanco exacto yo también vi sujeto de blanco en dos motos rojas así que escuchen truquito si llega por casualidad aparece un poli bajen su ventana se quita la máscara y no se bajen del auto y hablan con él como si nada mientras estén dentro no les puede ver el arma hay dos motos rojas con gente enmascarada y creo que está de blanco no son ustedes voy a echar rasta rápido o sea aquí mismo de las que yo tengo que me puede arreglar este el comet ah pensé que lo estabas arreglando vos peluca no se lo puede arreglar vos escucho disparos o soy yo si si también escucho 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 disparos volvamos teniendo dirección vente conmigo acribillaron acá me están diciendo que los disparos son de la 12 contra la poli uy no me confundí lo dije por disco arreglalo 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 muchachos los disparos acá me están diciendo que son los de la 12 que acribillaron un poli ok ok dale tengan cuidado listo perfecto nos vamos en uno de tres nosotros no 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 arreglen el carro de oro y esto ah bueno dale pues alguien que lo arregle bueno voy estamos del lado de los santos hable por disco amigo no me da el cerebro eso viste soy humano soy humano soy tipo humano arreglaron todos los autos avisen que estamos esperando eso así nos volvemos a mover ya listo 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 bien ustedes marico que bien ustedes que guíe el auto negro movimiento policial en zona del tiroteo ¿cuál fue la zona del tiroteo? salgan de ahí estamos del lado de los santos cambiamos la no se acerquen a la zona de los santos justo anda para atrás retrocede ahí vos sultán a la derecha está el patrocinador hay dos patrullos así que están moviéndose por ahí para no cruzarnos con las poli vamos para otro lado ojo y esa moto tenemos un carro atrás no identificado el último ey ey sankin ¿y esta sankin? ojo la pinchamos la pinchamos esta calma me parece perfecto el tema es que nos vieron con el AK-47 entonces no quería que queden rastros alguien de nosotros es un sultán negro todos nosotros sí, nosotros ey vamos a seguir esta sankin estamos cerca de las orcinas del FB nosotros reparando un par de autos nosotros estamos haciendo una sankin por cubo negra con la cargada amarilla ¿cómo repito? no, no déjenlo déjenlo se metió se metió se metió a GC ojo auto amarillo auto amarillo pasando por GC no vi lo vi tenemos un auto amarillo pasando por GC no, no, no sí, sí, sí no vamos, vamos sigamos la sankin amarilla también se metieron los dos chicos recuerden en cals limpias por favor no, lo vi lo vi no, una sola vez ¿quieren ir? yo prefiero disparar primero recuerden que GC es zona segura claro, claro sí, sí capaz que están buscando algo qué sé yo además no los identifiqué solo le vi los autos amarillos pero no vi quién estaba dentro bueno manténganse por esta zona muchachos que hay que ver quiénes son esas personas ahí está el auto está saliendo se fue por hospital el auto amarillo vamos vehículos amarillos cerca de Los Santos por hospital está pasando un auto negro y amarillo acabo de ver pasar a dos vehículos amarillos desde el hospital hacia zona norte exacto yo vi lo mismo nosotros estamos todos por hospital siguiendo a ese auto amarillo está yendo para Los Santos cuidado estamos cerca de la calle de Los Polis cuidado igual es un deportivo el auto así que no sé si seguirlo tuvimos un accidente ¿dónde? mira no, olvídalo bueno, ahí amarillo en moto yendo para los otros ¿y ese auto negro que los cortó? no, no, no somos nosotros yo estaba apoyando a este pon estamos tomando vuelta nosotros vimos una moto amarilla en dirección a Los Santos Customs pasó por los túneles bueno, vamos por Los Santos Customs sí, sí encaremos por ahí porque también acá hay una moto con dos personas ojo que se metió para la derecha ah, está más chicloso igual que bueno bueno, vamos vamos a movernos por zona joyería traten de estar todos ahí privados tenemos cuatro vehículos atrás negros atrás ¿qué son? ¿qué son? no, no, no mentira son los compis se frenen y peguen vuelta estamos nosotros atrás y nos están siguiendo bueno, vamos a pegar vuelta a NU que se están siguiendo lo de la 12 lo que me están diciendo cuatro autos negros se metieron a Los Santos Customs ven, vuelta a NU vuelta a NU y vamos todos juntos cerca de Los Santos vamos vamos dale tenemos cuatro autos aquí sí, sí, sí esos son compas son nuestros compas vamos para la zona de Los Santos Customs ahí está sale un auto con acarado vamos, vamos seguido, seguido trata de encerrar si vives a alguien acá, acá hay uno le estoy siguiendo uno auto con luces neones amarillas al frente tiene máscara está en Mascarado así que gira y anda como por no, creo que no es nada creo que es una mujer ¿cómo está señorita? ¿todo bien? sí, sí todo bien y yo que me alegro adiós nos fuimos nos fuimos son Los Santos Customs muchachos creo que está el zafa acá ¿siguen ahí en Los Santos Custom? se fueron creo ok, nosotros cortamos un auto pero no era una chica no sé qué le sucedió ¿Bonsai? igual los tenemos tantos estoy escribiendo algo ¿la Camacho son ustedes? sí, sí fíjense los carros al lado identifiquenlo vamos a hacer una parada nosotros a la derecha ustedes si quieren sigan me avisa que tú Lid si necesitas que arreglemos cruz si necesitas que arreglemos un auto avisa rápido y armen un perímetro perfecto nos bajamos todos ¿alguien tiene que arreglar autos? ojo que hay unos entrando a Los Santos Customs perfecto los perímetros se hacen cortando las cartas de la nafta muchachos si van a frenar acá no se queden quietos porque estamos re juguete y nafta también chicos recuerden ¿alguien tiene gasolina para prestarme? deberíamos ir todos a llenar y comprar ¿alguien tiene nafta? vení yo te la cargo mejor dale dale switch ay machu esta amistad no hagan eso de que se salen con la bueno va a llegar la policía rápido así eh hey me acaba de llegar una idea a la cabeza todos los vehículos aliados apaguen las luces apaguen las luces dile a ellos gracias bro dale ¿cómo dijiste Nepe? camioneta 4x4 por Los Santos dijo de todos los vehículos aliados apaguemos las luces así nos identificamos por luces apagadas todos los vehículos de ustedes apaguen las luces así así en una vez nos identificamos ya pasó la data de las luces todos apaguen las luces dile a Copo que le diga a los otros en la vacancia policía escucho sirenas nos movemos chicos nos movemos voy adelante con la camacho rosa uff amigos somos una banda manejo por la izquierda como siempre policía policía delante muchachos ojo ojo que hay policía delante policía está por ahí ignoren el live ojo ojo mirá gente amarillo si ahí está sigan a esto lo sigo donde 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 doblan a la derecha en la naranja estoy siguiendo la camacho alguien que siga conmigo cerca de los santos veo la camioneta dirección arco nos está siguiendo Copo tengo una motita aquí de amarilla estoy convocado en la naranja aviso sultán negro es alguno de ustedes yo tengo un sultán negro yo estoy en uno pero puede haber más gente estamos sultán negro dirección joyerías con gago hay uno por un sultán negro de ustedes está por el garage de la de la grow cerca de los santos el rockford por la parte de arriba cayó uno cayó uno cayó uno de los amarillos perfecto era el de la camacho o el de la moto bajamos uno amarillo el de la moto pero chocó con el lado ¿dónde? ¿dónde están? mi gente no, no, no creo que ahí está veo a otro estamos separados lo bajamos una cosa los autos amarillos lo que hacen es dividirse meterse en calles cerradas tapar con una camioneta y emboscarlos ojo con eso no se metan en callejón nosotros estamos con moro perfecto ok no, no sean carnada por la duda porque seguro van a intentar baitearlos che me sale humo del auto atrás me estoy acá ahí me custodia mientras lo arreglo ¿dónde estás rey? estamos los santos custom yo estoy en el en el uy, se me quedó el auto justo en el puente de los santos custom la puta madre vengan para los santos custom tranqui, estamos llegando llegando estamos estamos acá nos derrotamos el puente ¿no te veo? ah, ya te ve escuchenme están todos los amarillos dentro de los santos custom en la entrada uy, nos quedan arriba ahí, tía interrogo sabemos vestimenta de los enemigos todos van iguales distinto color o sea eso es importante saberlo yo creo que tienen que estar todo de negro con distintivo de su color pero no se fíen de eso tampoco copiado ¿al de amarillo lo bajaron ustedes muchachos? choco con la moto choco pero lo venimos persiguiendo así que no sé si ¿cómo era la vestimenta? eh, pantalón bueno, un short supreme hay un auto rojo por acá ojo, atrás nuestro tenía short supreme y una camisa amarilla ok, bueno nos fuimos para no sé además sigue dando vuelta por donde estábamos escucharon escucharon el call de Ori que están en ¿y ese auto negro? ¿y ese auto negro? ¿y ese auto negro? el auto negro tiene dando vuelta tiene bastante tiempo ese es sultán ese es sultán es de de los otros de los compas negativo ¿saben dónde están patrullando en este momento? estoy del lado contrario a la ciudad pasando los custos che, abajo acá a la izquierda hay un sultán estacionado raro digo, un kuruma quieren hacer un cruce de organizaciones nuevamente para estar al tanto y ver los vehículos de cada uno estamos todos estamos todos en el pink nosotros perfecto los míos están en la mira, una idea chicos vamos a llenar gasolina nafta arriba en el norte vamos vamos todavía no todavía no bueno, sí vamos vamos a llenar nafta vamos a regruparnos vamos a regruparnos por ahí ok me parece bien dale estamos yendo por ahí cuidado muchachos no entren a los golpes por favor estamos en la en la gasolinera esta que queda viste la que está al lado de la subida de varios ricos llegamos llegamos ok perfecto ahí mando a mi gente yo estoy separado eh estas camionetas blanca eh tanky tanky no se hace mucho la vecina que puede explotar ah ok eso tuve a nada mamá empecé a tirar pichu me podrías cargar vos de vuelta ahí está yendo mi gente falta el T20 que soy yo y la moto de boca pero todos los demás son míos autos negros el auto rojo que va a volver a pasar un sultano igual ojo porque no sé cómo pueden así imagínate si viene uno rápido y se tira el auto explota y jiji si si por eso no tenemos que salir de acá muchachos cuidado y apenas los que cargan aléjense de ahí vayan cargando de de a uno onda covid digan hacia dónde nos dirigimos en este momento recién what what si what ok compa me llegaron un spam de notificaciones literalmente más de 40 notificaciones al mismo tiempo de mecánico y la ubicación es en los santos custom me pareció raro solo lo digo por eso están tirando la guerra yo estoy cerca ahora lo tanteo te recomiendo que olvide eso sabés que los sabés que los santos custom tienen una parte de arriba pudiésemos llegar todos ahí nos asomamos podemos llegar por la parte de arriba de los santos custom me sirve si hay que sentir una trampa vamos a dar una vuelta primero no se regalen igual ojo yo voy a pasar cerca policía cerca cuidado manejen con cuidado buen día oficial de vuelta ojo ojo de vuelta de vuelta de vuelta el poli veo un vehículo cerca de los santos custom están ahí mucha actividad de gente de amarillo no no mantenemos en el sur gente ciudad mucha actividad en los santos custom me están diciendo para acá con neón amarillo si es un kuruma es una chica yo lo corté varias veces ya si es un kuruma negro con la cara de amarillo y negro en amarillo puede ser una chica pasamos al cine vamos por el clip de bolívar ojo 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 el freno es un taque que voy a subir con el aca cuidado que en patroces atrás nuestra ¿eh? ¿dónde están? santos custom pero traten de ojo ¿y ese sultán? ¿y ese sultán? no no tranqui 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 boquita boquita rodean los santos custom es una trampa es una trampa amigo no hay nadie aquí vámonos 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 es una trampa no hay nadie aquí oye me volvieron a spamear las cosas las alertas ¿qué dice? ¿qué dice la notificación? me caso amigo olvidate de eso me caso salte de servicio y listo vamos a joyería nos vemos por joyería nada siguen diciendo los santos custom ya fue vamos a la mierda nos reunimos por joyería repito dale sigo sigo a la camacha dale joyería me están retroleando amigo concha de su madre nos vamos yendo para la zona joyería no hay nada en los santos custom que es la toro muchacho policía en zona joyería policía cerca ahí fue donde cayó el de la moto ahí justo donde están ellos ah sí ahí ¿quién falta? todos los médicos y todo estamos con Teo nepe activo copo activo gomi activo argo activo bicho activo chico activo bien activo sabatina activa shampoo activo 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 vamos a ir activo ¿cómo? tenemos visión estamos ubicados en barrios de zona alta casas arriba de la montaña zona rango tenemos visión de la parte alta de la ciudad no vemos a nadie ¿les parece ir para la zona paleto y todo eso lado? podría más ver como chequeo le sugiero que lo hagamos al final no pasamos ni por la playa ni por barrio bajo vamos por la playa podríamos chequear la última parte de la ciudad ahora vamos para la zona playa vamos a la playa zona playa muchacho ¿te parece bien la costanera? zona playa zona playa vamos zona playa ¿ustedes seguimos? no lo sigo a ustedes yo no sé ni dónde la playa desde la parte bueno somos vamos con la dos acá para atrás costanera costanera de la playa curuma negro el de la bicicleta nada mentira todo por esta de la bicicleta ¿ustedes tienen alguien en el gente de Barrio Alto? no nadie no nadie ¿informa alguna organización alguien en el barrio alto? negativo ojo hay alguien enemigo en el zona de Barrio Alto ¿quiere que vayamos para allá? yo creo que estamos jugando con nuestra paciencia que nos atoremos y que hagamos un error vamos a mantenernos calmados paciencia y en algún momento nos encontramos acá si ven emboscada retrocedan y nos reagrupamos exacto se dirige de la playa con la 12 repetí por favor amigos está épico esto somos una caravana pero no veo la hora de que venda Frank que el quilombo zona de Tequilala pincharon una rueda ok vamos para ahí zona de Tequilala los santos custom tequilala los santos custom muchachos acá me están informando me están informando que les pincharon una rueda así que vamos a Tequilala los santos custom ok camino copia voy hay tiroteo yendo todos la policía está metido se metió la policía me están informando tenemos de mando tú tú dices que hacemos loco vamos 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 los santos custom los santos custom Tequilala se escuchan tiro hay tiroteo contra la poli hay tiroteo contra la poli derecha derecha llegamos desde atrás ustedes ok llegamos den el lock entramos de una nos disparan a nosotros se se no están creo que la poli es la poli jueguenla por inteligente jueguenla por atrás se me queda el auto si es la poli nos retiramos si es la policía nos retiramos chicos hay muchos policías acá adelante hay un policía si es la policía nos retiramos nos fuimos nos fuimos en este auto retirados chicos tenemos polis pero hay retroceder bueno dale muchachos recuerden que la guerra no es contra la policía no pero están nosotros también listo te informo si no mal entendí el curuma que estaba haciendo salto era un policía no pero es que yo por eso estaba metiéndome por ahí porque aquí no estamos regalando era ahí donde estábamos nosotros agarraje aquí arriba si sube 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 eso eso voltea el auto voltea el auto bueno era obvio estamos en los techos de los santos custom hay un policía en el techo de la iglesia esa de allá de arriba donde está la patrulla en el puente de la comisaría esa hay un oficial hay un caeta nosotros somos tres en los techos de los santos veo el policía veo el policía veo el policía en el techo voy a intentar subir voy a intentar subir bajalo bajalo muerto un poli ¿dónde estás más o menos? boludo ¿qué buc? en el techo más alto de los santos custom somos tres yo bonsai y uno de la doce ¿en el techo de la iglesia? en el techo de la iglesia silencio 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 yo soy acá con un vente 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 sígueme siga arriba siga arriba siga arriba el boludo ¿saguro? son dos son dos son dos polis allá arriba nosotros estamos haciendo una parada técnica para sacarnos el estrés perfecto nosotros estamos en el techo más alto de los santos custom estoy acá con narco sabatini ¿estás bien? tranqui ya me calió sí estamos bien los veo los polis pasó una camacho súper rápido por la primera entrada de los santos custom ojo sigue los polis arriba el techo ¿qué techo es? la polis tiene arma larga ojo el de la iglesia el de la iglesia ayuntamiento vamos la poli vení para acá vamos que la poli ok salto nos estamos moviendo salimos los santos ¿cómo? ¿cómo? estamos subiendo los santos uno de los del techo estamos bajando el techo uh subió un sultán negro al techo somos nosotros somos nosotros cuidado que hay alerta roja se escucha el ruido de acá dos abajo dos abajo los del techo abajo son poli o son pero ¿dónde? a ver vamos a sacar por acá sí, sí son poli son poli queda ¿quién está arriba del techo? había uno aquí igualmente chicos escuchen algo perder balas en poli es malgastarlas porque van a llegar más y más y más y más y más y no vamos a terminar nunca mejor ignorarlos e irnos arca ¿dónde estás? ¿vos le subiste ahí a la poli? sí, sí, sí maté a los de allá ok, ahora yo tengo algo que decir chicos escuchen entre todo este quilombo no hemos visto a nadie son vehículos negros ¿están seguros que están en la ciudad? me dijiste curuma negro ¿no es de la policía? yo no lo creo la verdad muchachos nosotros hasta ahora no vimos a nadie amarillo quilombo no aparece absolutamente nadie para mí no está en la ciudad o salir de la ciudad porque estamos debilitando con la policía afirmativo con la policía ya no la policía va encubierto vehículos negros también tienen que entenderlo pero por eso o sea tratemos si podés informar que nos retiramos de o sea nos retiramos de ellos obviamente si hay que defenderse si no pero cuidado con un blindado vamos al norte o así yo iría para el norte muchachos así que vamos uy sacaron a la ría uy un blindado escuchan yo iría a reagruparnos todos los guantos la 12 ver que todos estamos bien chalecos todo bien y nos movamos al norte gente de negro gente de negro gente de negro estamos ante quilala gente de negro zona barrio alto zona barrio alto zona barrio alto gente de negro zona barrio alto exactamente que zona la camacho está conmigo estamos yendo para barrio alto estamos con usted nos percibiendo nos percibimos un garro pero no freeming autos negros autos negros autos negros acá en zona de barrio alto otra gente de negro gente de negro uno caído que parte de barrio alto 148 que parte cerca dos callos de tequila no 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 mosquetes no se acercan mosquetes mosquetes vengan rápido me dicen que tiene mosquetes si pido mosquetes por ahí es un nebo exactamente que zona la camacho conmigo porque estamos barrio alto pero no nos vemos estamos en tequila marico están todos arriba están todos arriba si si no entres ahí no entres ahí no entres ahí GB por favor arriba donde arriba donde marico en esa zona barrio alto eso barrio alto dejen de saturar justo donde pasó la camacho hay uno vestido de negro seguí a la moto seguí a la moto a la moto de la 12 la calle del tequilala para arriba cruz ok dale 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 go la calle del tequilala para arriba me dicen si la del tequilala para arriba están ahí había mosquetes vale vale hay mosquetes esto es esto es una uy ojo rojo no desapare que me escuchan lo vamos a agarrar de frente me escuchan me escuchan no soy pollo soy pollo me escuchan si amigo desapare tengo tres autos amarillos estoy solo corriendo con el aca en la mano me estoy metiendo en una mansión pero pero manda pasa ubi pasa ubi hay moto negra le pase ubi al cholo tienen la altura ellos tienen la altura están en la parte de arriba desaparecí no sé qué onda yo ando por donde estábamos la última vez que te vi si querés mando a mi dirección ahí estoy ah la gente de negro está en la puerta de arriba vengo mandamela a mi copo se la manda a todo menos a vos porque no te encuentro bonsai peluca bueno no sé vamos a reagruparnos vamos a reagruparnos a to boro te pase la ubi cholo te pase la ubi si 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 ojo que aca había tres autos en amarillo asi que no se vengan solo estoy cagadas vamos todos marica escucho tiros por aqui por donde va hay una negra me escuchan ubi le paso ubi a copo yo estoy caminando amigo encerrado muerto una negra 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 están cagando tiros no pero donde estás no tengo un puto auto murieron todos murieron 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 venite para acá copo digo boro yo total se doy cuenta que no estamos en guerra bro alguien puede escucharme si 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 ya te escucho ya te escucho ok nadie me vino a cuadra asi que estoy corriendo me muero yendo yendo 600 metros una vez bus una vez busquen a copo por favor quiero que nos reagrupemos todos y vamos a ir todos juntos no nos tenemos que perder en ningún momento por favor llegando lo vi lo vi quédense quietos estoy atrás de ustedes escucho una moto no frenen así todos quietos por un segundo me quedará quieto yo estuve conjuntivita y salí del auto no sé que me pasó bueno les agradezco que estamos todos juntos acá tanto lo de boca chicos nos movemos a la avenida del tequilala quedarnos acá es suicidio dale avísame zona tequilala vamos muchachos listo vamos tequilala listo pero no vaya solo copo por favor no 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 ya me vino a buscar tanqui somos tres acá no me refiero a eso que todos en caravana juntos no no es que no estaba solo pero desaparecí y desaparecieron todas el curruma negro el rojo ese desmarquenme el curruma rojo no sé quién lo marcó acá tequilala somos 800 disparos vamos vamos seguimos una camacho negra seguimos una camacho negra lo dejamos perdón me confundí en tecla ojo puede ser baiteo también traten de pincharle no pero es que la camacho negra no es la que estaba siguiendo la camacho ah que boludo estábamos siguiendo la auteta no no está bien pero vamos a reparar los autos ok chicos me desmarcan esa hoy please copo estás por ahí mario necesito que me arregles el auto estoy acá ¿dónde estás? decirle que en el tequilala decirle decirle que en el tequilala se lo arreglamos en el tequilala anda en el tequilala voy pues ya vamos a arreglar un auto en el tequilala vamos a reparar estacionamiento de otra en el tequilala exacto estacionamiento de otra en el tequilala y recuerden cruz hacer perímetros ok eso mismo tomo cien mi rey mi rey ayúdame ah no pero yo soy el mecánico que pelotudo ponete a arreglar entró el ser rey marico el ¿dónde? ¿cuál? el procesito porfa este llamame al celular ok vamos a arreglar dos autos tranquilos y después seguimos eso mismo rey pregunta munición de acá tienen por ahí? yo esperta me das un un cargador todo el que sea meca meca los meca que bueno yo me quedan arriba por la duda me quedan arriba mirando dale ¿dónde estás? informo que están disparando desde los vehículos si todavía no lo están haciendo ah no ok oh ya listo revisen de ahí es nuestro es nuestro es nuestro se reputreó se reputreó ojo tenemos ruido de autos atrás nuestro del tequilada mirando para las casas ricas necesito silencio ¿quién es este mecánico amigo? el enmascarador nosotros acomoden acomoden el mío porfa el auto mecánico en confianza nuestro ok copo tampoco arregla está el mío rey estoy arreglando pasa que tarda como 50.000 minutos es que te es que te tienes que montar creo que no te montaste en ese GB cruz uy no subí un móvil ok por favor atentos ¿estás escuchando la estrategia? atentos que estamos muy expuestos yo no escuché muchachos ¿qué? igual aquí nos puede caer la poli pero son pollo son pollo para mí meterse en las colinas es suicidio cuando aparezca otra vez M pero muchachos ¿ustedes vieron a alguien de amarillo o de negro real? o sospechan que son polis porque si sospechan que son polis vamos a paleto fue no y me informan escúcheme ahí viene el guantecito para que salimos todos juntos ok gente recomendación yo sé que es difícil pero traté de controlar los nervios está mal que hayan encubierto también no importa lo que estamos estamos ready Faji necesito saber la estrategia para no ir a las colinas ahora voy por allá suicidio porque nosotros no estábamos esperando a nadie nos salió bien de casualidad incluso tuvimos baja entonces si están en las colinas me maman un huevo se juega en la calle ok no sé qué opinan ustedes exacto ¿quieren recorrer barrios bajos? ¿quieren recorrer la zona de la plata? vamos a barrios bajos vamos a barrios bajos hay más chances que tienen barrios bajos creo alguien que en cuanto se reparan todos los vehículos salimos para barrios bajos en fila recuerden hacer código 100 no anda fuerte y voy a traer a pacho salimos para barrios bajos en fila no se chocan respetan distancia y seguimos así ok pasa un kuruma auto con luces rojas entrando pasa kuruma pasa kuruma ¿quiénes son eso? son aliados dicen dicen serlo cuidado rápido ojo porque están sin ropa porque están sin ropa ¿y esto? ¿y esto quiénes son? ah ya 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 tranqui 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 tranquilo tranquilo bien 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 vehículo ¿dónde? no es una motra negro yo creo que están todos los vehículos arreglados ya creo que están todos los vehículos arreglados no no falta de asuntos falta de asuntos falta de asuntos falta de asuntos ok ¿dónde estás? para atrás bueno está arrancando todo movimiento nos fuimos marico necesito que me arregles mi auto no me lo arreglar te lo arreglé amigo fue el primero que arreglé este fue el primero que arreglé hay una mota de negra disparando no quiero a nadie a pie está arreglado amigo ya saben dónde estamos nos vamos a barrio bajo vámonos sí sí está arreglado chicos barrio bajo rápido bueno cruz nos están disparando vamos le están disparando aquí 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 pueden ir conmigo ¿dónde le están disparando? creo que creo que suban suban lo estamos haciendo vamos todos para la sala le dispara muchachos que no escucho no le son todo justo mara barrio bajo entonces no muchachos barrio bajo no son todo justo tengo la policía no 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 barrio bajo sí 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 barrio bajo muchachos todo para barrio bajo alerta roja muchachos listo yendo uff hijo de puta así que no choquea amigo B se encuentra bien M me copia muchachos ¿están bien? están en la caravana ¿no? me imagino que están todos en la caravana algunos tienen la situación de B y M perfecto ahí me comunico ¿qué fue lo último que dijo GB? ¿dijo barrio bajo? estaban solo los techos de venis fue un disparo cerca de donde estábamos y cayó seguramente cayó pero nos movía automáticamente porque estábamos entregados nosotros estamos yendo junto a la cruz a barrio bajo igualmente lo bajo creo que fue fue tiro por tiro así que tranqui ok ese tren no bueno épico épico amigo demasiado bueno muchacho ojo que perdimos a uno si te escucho cruz decime ¿nuestro? ¿quién es nuestro? al líder del OGB me parece querés ir a buscar a la GB pero para mí ir hacia ellos es suicidio nosotros estamos con dos de los GB estamos todos en caravana estamos todos bien tranquilos ok está con dos de los GB necesito que amigos todavía estamos a tiempo de poner orden repito todavía estamos a tiempo de poner orden somos una locura ¿dónde está Wanto? porque solo estamos con la 12 y Wanto no sé están dando a su en mi auto en mi auto tengo dos tengo dos Wanto ya está con nosotros los dos se fueron a stackear de armas y vienen para acá así que estamos bien algunos de los que están buscando armamento trágame una microbus o un AK lo que tengan en la mano por favor si es una 9 milímetros también no me importa y un chaleco también si necesitamos chaleco si pueden acercar cruz perdimos a B y a M no tenemos registro necesito que vos estás con 2DGB necesito que les preguntes que hablen por radio y que hagan un conteo de cuántos fiambres tienen o sea cuántos son cuántos fiambres y dónde están muchachos cuántos cuántos de ustedes están caídos ¿saben? estamos todos por lo que tengo entendido en mi organización solo dos bajas acá me está diciendo que tuvo solo dos bajas ¿comenden ustedes? nosotros estamos en el puente pasando que sepan que sepan de los amarillos no efectivo no nos va a servir tiros eternos con nuestra policía muchachos eso da tiene activo con dene activo con dene activo con dene activo con lo que nos hemos topado la mayoría yo acabo de recordarlo el dark chat porque al parecer a todo el mundo se lo olvidó la mayoría ¿qué? perdón no te escuché ¿contamos con copo? ¿o qué se hizo? sí, sí, ché tuvimos tiroteo dicen que están recuperándose más o menos 6-7 6-7 contra nosotros y estaban con acá todos acá me está diciendo uno de Wanto que eran como 6 contra ellos y que estaban todos con acá ¿vestido de qué color? creo que negro todo de negro sí, sí, todo de negro había algunos con prenditas rojas acá me están diciendo que había gente con prendas rojas vestida de negro y que lo agarraron entre 6 a ellos y todos tenían acá de ellos así que tengan cuidado y estén a la defensiva más o menos por qué zona ¿sabés? Cruz estamos sí, ahí fue el tiroteo en el que escucharon ustedes en Barrio Santo en las mansiones ok bueno, nada la última vez que lo vieron a los de negro con AK-47 eran 6 de negro con AK-47 todos y estaban por la zona de Barrio Alto perfecto entonces nos regrupamos en zona de Barrio Bajo mandé mensaje al chat está en el mío en el Civic ahí están tus dos camionetas dos autos tuyos y nos falta regruparnos amigo, te quiero acá a los dos ¿en dónde están? en el puente pasando el Barrio de los Vagos yo estoy en el puente acá sumo una caravana como de 25 ah, boludo estás acá conmigo la concha de tu madre sí, hijo de puta pero ¿por qué no me respondes? pero ¿te estoy respondiendo? chupa verga soy el último auto de todo el que tiene un calco super otaku listo, listo apaguen los autos don Afta ok, listo nos fuimos gente arrancamos para zona Barrio Bajo ¿le parece? me parece perfecto ¿ve? ok arrancamos para zona Barrio Bajo muchachos sígame vamos todos en la caravana pa, rompe un par de culos olvídate la brata se la come perfecto ¡ambú! copiado ustedes se mandan a la vía conm comandás vos por Barrio Bajo marquen distancia mantengán 80, 90 kilómetros por hora copi eh, F me copian F K es buen auto negro a la izquierda a la izquierda a la izquierda vamos, vamos a la izquierda a la izquierda sí, lo vi lo vimos izquierda, ahora derecha derecha, derecha zona de Barrio Bajo lo corto, lo corto lo corto, lo corto lo corto por delante voy contigo, Rey eh, por el YouTube hay uno está yendo para el otro lado ahí es por la derecha eh, por recomendación abran todos los baules de sus autos le pinché, le pinché le pinché todos los baules de los autos excepto que abranlos exacto, sí, sí, sí para tapar ok, estamos en el tiroteo por el tiroteo barrio Bajo tiroteo por el YouTube perfecto un nuevo más carada estoy dentro de la derecha pero nos encontramos junto a las dos de la cruz ¿qué le hacemos a este? ¡cuidado con el metro! 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 ¡no, no! y aquí viene ¡diparen, disparen, disparen! y le tenemos que dar a Rey que puede ver esto no puede verlo listo, vámonos vámonos aguarden, aguarden ¡ah! 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 comandá vos ok adelante, dale perfecto yo soy el auto que tiene calcos nosotros estamos en cariobano todavía la poli, la poli, la poli poli, poli ignorenlo porque vamos a perder sí, sí, vamos a perder vamos a perder no sigan a la poli no sigan a la poli la posición porque veo más de tres autos que están echando humo vamos al Venice al Venice, al Venice es que el mío nunca lo regalé vale, Venice vamos todos al Venice, al Venice zona Venice ¡ojo los techos del Venice igual, eh! cuidado los techos del Venice, que uno se suba por la parte de atrás mientras yo arreglo los autos yo, 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 yo no vaya solo vengan todos al Venice tapen la entrada, suben al techo ojo, la general paga, no sé cómo se llama esta verga acá tomo, tomo techo del puente no, no, negativo, no va solo ojo, las patrulleras están dando vueltas ya por aquí por el Venice ok, ya nos vieron que estamos en el Venice ya nos vieron que estamos en el Venice tres patrulleros cerca del Venice cuidado que pueden llegar a entrar emboscada, los necesito a todos bien ubicados y cubriendo todas las entradas perdona, a ver si se me traba el pati hablo por acá y no por la radio sí, sí, a mí también boludo tres patrulleros chicos, en la gasolinera hay tres patrulleros y uno de los míos está ok, muchachos, informo tenemos helicóptero helicóptero, helicóptero tenemos un helicóptero encima no escuché nada de lo que me dijiste porque me hablaron todos un mosquetazo le vas a dar uno de los helicópteros le va a dar un mosquetazo no, aborten decíle que no los del techo, bajen del techo y vénganse, movimiento muchachos, al helicóptero no le esperen movimiento la patrulla ya nos vio a todos, apúrense todos a los autos seguimos a la cruz vamos, movimiento nos van a rodearse hay que esperar que los tenés acá poli patrulla, movimiento ok, yo tengo, falta una la cruz falta no, falta la peluca guarda la patrulla que está en el puente, ojo un poli arriba del puente ojo de la autopista que nos disparen poli arriba del puente espera peluca, espera peluca espera peluca, espera peluca ya, ya, me fui en la 12, dale listo, vamos movimiento, siguen al auto rosa espéranos poli, espéranos poli, vamonos, vamonos comandar abrega, dale donde estás? la poli está disparando, ojo en el puente de arriba me pincharon, me pincharon me pincharon, no vengan está bien, no se disparen con la poli nos vamos si, rodada de policía escapan, escapen, escapen rodada de policía en el venis no sigue el helicóptero no sigue el helicóptero rodada de polis en el venis, eh rodada rodeada quise decir eso, pero se me trajo el patiray estoy más nervioso no nos vemos, hola atrae en el venis zona, estamos yendo todo derecho tirando a la grou todo derecho tirando a la grou ¿quién está conmigo? la cruz, no? disparen al helicóptero a la poli vamos a ir hasta un punto si no nos para de seguir el helicóptero el helicóptero está disparando así que si no me está siguiendo la policía la tienda acá del norte vale, hagámoslo en timing prepárense para un posible tiroteo contra un helicóptero ok me escuchan eh, necesito necesitamos un cerratónico posible tiroteo contra helicóptero y policía ok, vamos a punto A o punto B lo que se puede decir la cruz contra los otros y que la policía quede en medio no se ustedes y los otros donde están los otros donde están somos 6 vehículos 3 agarran a la izquierda 3 a la derecha y elegamos una locación lista como cruz? como es a punto A que era el observa el observatorio nos firma el observatorio? me pareció perfecta esa acotación amigo me sigue a mi el helicóptero nos firma el observatorio marquenme el observatorio marquenme el observatorio como lo vieron de eso el balcón te va atrás el balcón te va atrás creo que es ahí no, no, no marca, marca me escuchan una cosa no digan por la radio normal a observatorio digan lugar B una patrulla por la del cine si tienen alguno de nuestros cadáveres lo pueden escuchar así que prepárense nos juntamos nada al momento y nos retiramos así estamos yendo al al bueno lo que dije recién y nos está siguiendo una patrulla yo yo mantengo el helicóptero mantengo la poli vayan ok tenemos patrulla siguiéndonos estamos yendo para donde dije recién hay gente en el observatorio en el observatorio necesito que me reparen la cosa así la otra organización entra en el helicóptero posible emboscada en el observatorio posible emboscada en el observatorio así que estén atentos estamos acá eh moto retírese moto retírese en la montaña en la montaña le parece que nos juntamos en el aeropuerto de Trevor dale no se donde es en el observatorio no vayan chicos en el aeropuerto de Trevor fuera del lugar vamos ya si vamos todos si sirve si no no ok si vamos todos al observatorio todos al observatorio muchachos todos 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 yo seguro que la camacho vaya tenemos toda la policía atrás ok la crellamamos ahí entonces porque nos van a emboscar duro se dicen que es crellalo estoy en el observatorio ya tres unidades y un helicóptero estamos tomando los techos del observatorio ok ok ya tengo gente en el techo ya tengo gente en el techo me importa no perfecto nosotros entramos por la parte de atras así que te venga cuidado tenemos una camioneta negra con una estrella somos mas o menos diez autos yendo ehh un dos un auto negro y este me dispara me dispara me dispara me dispara en el observatorio donde auto negro estoy yendo a nos están disparando de atras nos están disparando de atras me pincharon me pincharon me pincharon estoy yendo para el observatorio estoy en la entrada dale dale entra entra ven conmigo los baitee los baitee los baitee decime decime donde el observatorio que se entra por el hospital o donde hay como tres autos negros por aca en el observatorio asi que posicionense tengo tres ruedas pinchadas esto ya no sirve todo observatorio cribilla mas cribilla gente de negro si 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 observatorio arriba donde hicimos las carreras vengan aca donde hicimos las carreras exacto vengan todos para aca usense de carnada no ahi no estan muchachos la carrera donde hicimos la carrera o los vecinos se acuerdan si 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 estamos aca ya se entendio es observatorio punto preparense que vienen nosotros preparense que viene la poli para el obse buen provecho traten de estar lo menos experto posible y alguien cubra la zona de atras tambien eh estoy escuchando autos por atras puede ser si autos negros por atras si autos negros por atras autos negros por atras poli 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 vayase del observatorio estaba llegando a la policia en este momento es un peligro retirense de la zona ustedes estan en la sanking no? retirense de la zona hay tiroteo aca contender blanca? es nuestra es nuestra creo la poli esta en la montaña me manda su ubicacion compo por favor me acaban de tirar un mosquetazo no se donde eh fui ya fui ya hacia el poli tiren ubicacion ubicacion por favor ehm observatorio ehm observatorio mandala a salchi estamos todos en observatorio muchacho? eh faltan dos estamos lleno estamos del camino creo que nos estamos regalando al estar tanto tiempo que igual marico si puedes arreglame el auto bro dicho ya no puedes rodar mas si no lo arreglas quien se lleva la camioneta roja? ah che me estoy regalando asi que curame mientras arreglo esto dale te cuero salchi y yo estamos en camino algo que tenemos que saber antes de llegar no hay mucha poli desaparecio no la veo un kilómetro un kilómetro y medio un kilómetro y medio si se voy a esperar a la que estamos a un kilómetro llegando en sultana negra Por favor avisenle a los demás si están con ustedes Tengo a Sabatín y Caída Ok, dejala ahí, no la agarres nada Dejala ahí que... Sí, a nosotros también Muchachos, siguen acá Yo ya mandé la retirada de mi persona Uy, yo tengo letritas Gente de amarillo en una camacho también cerca del observatorio, ojo Gente de amarillo Estamos entrando al observatorio Están acá abajo, están acá abajo Toda la policía en el observatorio, retírense Uy, what? Ojo, vienen subiendo unos amarillos, vienen Suben, suben, suben Suben unos de amarillo ¿Qué zona? ¿Qué zona? Ahí va, al auto negro Cruz ¿Dónde está la gente amarilla? Eh, observatorio Me estoy tirando Auto subiendo ¿Por dónde viene? ¿A poco conmigo? ¿Por dónde viene? El lado derecho, Rey Kaka tira un auto Bajamos uno de amarillo Bajamos uno de amarillo Estaba en un auto rojo Y tenemos un helicóptero arriba Informo que... El helicóptero dispara Me están cayendo Están bajando, están bajando arriba Están bajando, están bajando arriba Están bajando, están bajando arriba Cuidado Subí, subí, subí Subí, 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 compa Compa, subí Subí, subí, subí Cinto, cinto, cinto ¡Woohoo! ¿Tumbaron a Salchi? Amigo, cabrón, casi lo rebajé La concha, la lora Guarda, guarda, guarda Salchi conmigo, abajo de la montaña Cambiamos posición, cambiamos posición Ojo que el helicóptero está disparando Vamos a tratar de flanquearlos Chicos Mucho, estamos muy tocado Subamos, subamos Lo agarramos atrás, lo viste, lo viste Uh, acá hay unos motos ¡Ah! ¡Uy, nos regalamos! ¿Puedo disparar de acá, tenés sushi, algo? ¡Ah! ¡No me la cu... ¡Ey, compa, estás vivo! ¡Comido, comido, 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 comido! ¡Volé, volé, volé, volé! ¡Volé, volé, volé! ¡Volé, volé! ¡Volé y nos quedamos ahí todos a reacupar! ¡Uh! ¡Vino por atrás! Estoy atrás de ellos A los que estaban en la montaña bajando Atrás de ellos estoy ¡Ah! ¡Ay, me mató, boludo! ¡Vámonos, vamos, nos vamos! ¡Vámonos, nos vamos! ¡Ay, qué paja, boludo! ¡Arco, la camacho! ¡Oh! ¡Arco, ¿cómo estás? ¡Nos vamos arriba del observatorio! ¡Nos vamos arriba del observatorio! ¡Dale, dale, boquita! ¡Me están agarrando a mí, eh! ¡Me están agarrando a mí! ¡Acá al detrás del observatorio! ¡Tengo una moto! ¡Vengan! ¡Oh, se pudrió, amigo! ¡Se pudrió! ¡Concha de la gorra! ¡Tire, tiene un tiempo que me sobregué! ¡Mino para atar en los demás! ¡Regalado! ¡Ni la cámara prende! ¡Imaginate si estoy vivido! ¡Ay, me mataron de la forma más pete arriba del auto! ¡Ni me bajé a disparar! ¡Sí, acá hay uno menos! ¡Uno menos! ¡Me bajaron a Nepe! ¡Ah, ya prendí la cámara! ¡Cheto! ¡Viene ahí! Bueno, gente, F, F, F ¡Bajé, bajé! Pero ahora, apenas termina esto Aperto ahí y vuelvo Y vuelvo a los tiros ¡Saquen el modemote un toque, gente! A ver Que quiero ver qué opina la gente Y total estoy muerto Después cuando revivo Lo vuelven a ver Siempre camino Flexi por los... Se derrumpió una suscripción Bien ahí Te regalaste ¿Alguien me escucha? No me regalé, amigo No me regalé para mí O sea Estaba regalado ahí en la montaña Pasa que ahí lo que tenía que hacer En vez de disparar del auto, boludo Tenía que frenar Cuando el chabón cayó Frenar Bajar y arrancar A los tiros Pero bueno También había gente amarillo Rodeando No, si no No mataba a ese No mataba a otro Pero al menos Tiraba un par de tiro Pero bueno Ahora Mirá En 15 segundos Apreto la E Voy al barrio Me armo Y vuelvo al punto este A seguir cagando Me a tiro ¿Entendés? Tipo no No tengo que esperar Que venga un MS Ni nadie Tenía que parar Con el acaso Sí Listo Perdí todo Piqui 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 ¿Qué onda compa? ¿Qué onda compa? ¿Qué onda compa? No, pero la mayoría No, pero la mayoría ¿Qué onda compa? Por policía Así que estamos en Chile Ah, piola ¿Dónde están? Estamos recién despiertos En el hospital Acá con Con el compa ¿Y tú cómo te acuerdas De eso, amigo? ¿Todos o cuántas personas ven? Y somos como cuatro Acá en el OP Pero no sé si somos Ni siquiera todos nosotros Estamos todos En jorzitos amarillos Corriendo una maratón Tal cual ¿Vos me ves Acá en la espalda? Sí, sí, sí ¿Dónde se encuentra? ¿Y cuál es el estado? Ah, subite, subite, subite ¿Vamos al redondel? 12 ¿Vamos a la rotonda, muchucho? ¿Dónde se encuentra y cuál es el estado? Vamos a la rotonda Llevalo a la rotonda ¿Dónde se encuentra y cuál es el estado? Dijame siquiera ahí sentí Tenemos un auto amarillo atrás Decime que joda, por favor No, no, no Nos están siguiendo, amigo No, no, igual ¿Por qué me sigue un auto amarillo? Cualquier cosa nos bajamos Con la mano arriba No, no, no Se habrá dado cuenta Ok, doblo Mígame Ah, amigo Lo que traspiqué La concha de mi vieja ¿Necesitá un fierro, maestro? ¿No? No, no, no Lo dejás Vos igual acá tenés garage Tenés todo, ¿no? Y yo voy a buscar armas también ¿Nos llamamos por las dudas? ¿O qué onda? ¿Cómo se sigue esto? Sí, sí, sí Hermano, yo voy a agarrar igual Una pistoletis, me parece Uy, me bajé O sea, yo creo que el que baja Vuelve con pistoletis Che, ¿alguien tiene una radio Para girarme? No, ¿no? No, amigo, no Estamos en pelota Si tenés, haz la R Uy, ¿no tenés? Ahí, encima Ya está, nos vamos Nos vamos, nos vamos Sí, pa Marcame, nos vamos Nos vamos al shopping Ah, muchachos, tengo radio Me había olvidado Pensé que no tenía Muchachos, me desperté en el hospital No sé qué pasó ¿Dónde andan? ¿Vamos a jugar a la play? Siendo para el choco Estoy en la rotonda ¿Quién me busca en el hospi? Esto, balas Chaleco a dos Y puedo llevar la pochoclera o no Sí, sí, puedo, puedo, puedo GBB, ¿puedes leer lo que escribí? Sí, 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 como si no hubiera pasado nada Claro, pero ¿volvemos al? Sí, 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 amigo, sí Yo también Reagrupar y buscar algo Perfecto, listo ¿Tienen cerca del hospi? Sí, tienen el hospi abajo Si pueden venir acá, bien Si no Muchachos, ¿cómo están hablando por radio? Me hagan el auto yo Se puede, se puede, tranqui Estoy en el barrio Lo mismo Sigan como si nada Ok, los caídos Sigan como si nada Y nada Agarren pistola O sea, pistola y chaleco, obviamente Se me quedó el auto Che, alguno me busca Estoy en cubos Saca un auto Sí, hijo de puta Estás en cubos Robaste En el estacionamiento enfrente ¿Dónde se encuentran? Tengo Vamos, moto Nosotros rearmándonos Cruz Eh, nosotros también Rearmándonos Estamos en dos autos nada más Basta ir en 25.000 autos Autos y dos motos Nosotros nos encontramos ya en las calles Estamos en zona de casino ¿En dónde? Zona de casino Zona de De taxistas Ok Ok, muchachos ¿Dónde se encuentran ustedes? Altrato Cerca de arriba Estoy en cubos En un sultán negro Zona, bandana amarilla En zona de taxistas Gente de bandana amarilla En zona de taxi Ojo cómo se mueven Que acá somos tres En el barrio, eh Así que No creo que ustedes sean muchos Disparan Uh, le están disparando A los compas Conteo de la gente Levantada Arco ready armado Falta chaleco únicamente Andan en camión ¿Te falta chaleco? Ubicación nuevamente Zona de taxistas ¿Dónde estás, copo? ¿Te había dado allá, boludo? Todo abatido Todo abatido Cuatro personas abatido Ni una baja de nosotros Perfecto Perfecto Cuatro abatidos de los de amarillo, muchachos Ni una baja de los GB Disparan, disparan, disparan Sigan disparando en zona taxista Tres para mí por hora Aviso Yo dos Pero creo que no lo baje yo Pero bueno Vi dos muertos Yo sí tengo dos Yo no, tal vez dos Nos retiramos, nos retiramos Bueno, me atribuyo el de la moto ¿Será? Sí, sí De Dejan, salgan de los guapos Yo me baje uno en observa Y el otro en zona rica Están reemprendiendo en la retirada GB, me parece Optimo reagruparnos Porque hay algunos que todavía no están armados Así que pongan una ubicación Exacto King, ¿ya tenés arma? Pistola y todo Me falta chaleco Chaleco Ok Pero ¿por qué no agarrás ahí Y le das vos Que tenés la llave Arco? No, yo no tengo De la casa Ahí saqué el chaleco Para el penesino Tío, hay uno más, tío Bate la prole, King Dale Sí, aguardó las balas en el Falcon Y nos fuimos ¿Le diste el chaleco a King? Ah Le estoy llegando Le estoy llegando No sé si tengo arma Hay chaleco No tengo llave No tiene llave, muchachos Yo estoy ahí por el de Tul Uh, puta madre Hay alto tiroteo Corriendo Vengan para acá Acérquense que les doy llave Yo pensé que les había dado a todos Por eso les pregunté Hijos de puta Ok, solo pistola y chaleco y bala Nepe Nada de Us y todo eso Si es que ya tuvieron una baja No, no, nunca Nunca agarraba eso No, no, pero no te digo Solo a vos Le digo a todos los que están acá ¿Escuchaste vos no, Cholo? Solo pistola Y bala y chaleco No, ya no tengo permiso Creo que tengo que salir Entre otra vez Chicos Estamos yendo para la zona de taxista Están yendo más gente Tengo un carro Con negros azules Al garaje ¿Cuál es la zona de taxista? Ah, ok, ok Lito, muchachos Si ya están todos armados Necesitamos salir ya Ya, ya, ya Para la zona de taxista La zona de taxista Vamos Es el maletín de taxista Abajo del ¿Cómo se llama? Enfrente de donde vende Caixa y pelotudece Sí, por ahí Listo Vamos, muchachos Tiene chaleco y bala Chaleco y bala Chaleco y bala Entrá, entrá, entrá Ahí a la casa Dale, se va ¿Tenés bala? Digo, ¿tenés llave? Sí, sí Perfecto Agarrá solo pistola Chaleco y bueno Vale, listo eso Bueno, muchachos Fíjense cómo van Vamos Uno, dos, llave Que me pase chaleco Por favor No, amigo Agarra vos Todos los que ya están preparados Vamos al tiroteo A la brabler A la brabler Acá la brabler Hay autos amarillos Casino yendo a la autopista Autos amarillos Todos los que estén preparados Salimos No podemos esperar acá Uno por uno Listo, listo, listo Salimos, vamos Vamos, vamos Eh, quien esté listo En el Sultán Negro Rápido Zona... Eh... What? ¿Qué es esto? Casino, Rey Estamos en el casino Casino, listo ¿Tienes fantasia? ¿Le vamos a sacarle rápido? Vente, ya, ya Vamos Casino El que está re lejos, ¿no? No, no El que está... Ah, ok, ok Listo, listo Siempre en la ciudad Siempre en la ciudad Ok El casino que está en la autopista Yendo para el otro muchacho Te espero Te espero Eh, no sé dónde ¿Alguien me lo marca? ¿Liendo para dónde? Para... Eh, sí Acá en la ciudad Sí, sí El... ¿Autopista? Sí, ese Listo, vamos a agarrar autopista Entre la derecha Dale Ese, ese El que está dentro de la ciudad Eh, no, no El otro, el otro Tengo el auto roto, ¿o? Con mucha de la lora ¿Querés frenar el reloj? Arreglarlo, arreglarlo en dos segunditos Frena acá, lo arreglo Vale Te cubrimos Eh, Cruz, ¿me escuchás? GB, hola Yo te escucho Estamos yendo para esa zona Perfecto Vení Andá para el casino Estamos escondidos Pasando la entrada Nos tenemos que reagrupar, amigo Porque si hacemos como hizo GB Y vamos solo Nos van a empezar a bajar Ellos ya están más parados Que nosotros Ok, estamos todos yendo para allá Eh, somos 5 o 6, ponele ¿Ya tenés chaleco, King? Sí Perfecto Dale, Minich Listo, súbanse Nos fuimos Sigo a la grau, le diré Porque yo no sé dónde es ese lugar ¿Dónde están yendo? Para el casino Casino, el de siempre Copy Para el casino Ah, copy Cuando decís copy Pienso que decís copo Lo decís, entendí Yendo en camino Ok, los que me escuchen en radio Ya saben dónde ir, eh Se me escucha, ¿no, compa? Sí, sí Yo te escucho, yo te escucho Compa 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 Los míos se están viniendo Ya arrancamos todos al casino Listo Tengo 30 FPS, amigo Ponete el cinto Acordate Acordate de sacar Sí, sí Tengo autitos Low Raider En la entrada de la represa Donde está la favela Está toda la policía A la mierda Está toda la policía en el casino Nos vamos ya En el casino No, no los veo Y nos siguen las patrullas Me están persiguiendo Entonces, si querés No, amigo Nos tiran Nos reunimos ahí Creo que nos están parando Nos siguen los polis Ah, son 8 patrullas No hay chance de que escape Uy, nos hicimos Código, 27 Tronga, tronga, tronga Están ayudas Son 7 patrullas Ah, sí, en total Son policía ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos yendo Vamos para el agro Me copian Afirmo, diga, GB Informo Que la última vez La última visual De este sujeto Eran aproximadamente 4 personas En zona de toxicidad ¿Quién le sigue la poli? ¿En qué dirección más? Copo, ladro Yo Listo, copo y arco Pero se acercaron Más personas Perdimos el visual Había dos autos más Miren, muchachos Me están persiguiendo Como 8 patrulleros Así que me parece Que lo lógico es Ir al último punto Hacer un túnel De última Si me van a matar a mí Que maten al otro ¿Verdad? Yo debería hacer Un túnel ¿Cómo sería un túnel? Nosotros seguimos En el estacionamiento Cruz, ¿dónde estás? 0-4 Eh, garage de la gru Repetime, por favor Que no Garage de la gru No, amigos Son una banda de patrulleros Ay, no, pero son La gru Tentó perder los restos Véalos A lo que te pasé Por favor, vení mejor No, no, son muchas ¿Dónde están los demás? Por la gru Con ellos por la gru Justo estamos viendo Cómo los persiguen Perfecto Igual creo que me escapo Porque estoy yendo a la chapa Aguante el sultán Pa Perfecto Si yo me acabé la mierda La verdad Ahora pongo Punto de ubicación ¿Le parece? De reagrupación No Choqué, choqué, choqué Ah Ay, me chocan No, no pasa, no pasa No, creo que soy pollo Por la poli Informo que está Informo que A los tiros Vamos a los tiros No, no, no No, no, no Uy, un código 155 Las otras 5 Están en las calles ¿Udicación? Eh, me está haciendo Zona de joyería Zona de joyería No, amigo Decime dónde Y lo llevo a la poli Allá, fue O no No, no, no Sí, sí Dieron un punto Y nos paramos de mano Son como 8 patrullas Ok, listo Yo ya no voy a estar Contra la poli Si no hacen mierda A los otros Chicos ¿Dónde andan? A mí me está persiguiendo La poli Hace un rato Y se me va a quedar El auto Así que voy a tratar De ir al techo De la grub ¿Alguna de ustedes Puedo venir al observatorio Buscarme rápido Nomás? Yo no tengo espacio En el auto Bordo, bordo, bordo Mira, me parece Que te vas a poner No, lo tiro Tienes cuatro puertos O lo que sea No, what Estaban todos ustedes acá ¿Qué? Poli tocado Poli tocado Poli tocado Eh, cuidado Que se cayó un poli ¿Eh? Copo Estoy acá Estamos todos Con todas las dos Acá Poli tocado Para allá Al techo Al techo Copo Al techo Ahí, rey Ahí, a la escalera En la escalera En la escalera Amigo Me caí sin querer No, no Muy tosco Cuando puedas Andate Se pudrió Contra la poli No, pero de acá No hay posición Para pegarle En ningún lado La concha Eso Digo ¿Arriba? Yo estoy cubriendo Yo estoy cubriendo La puerta acá Baje a dos Casi No, no, no 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 Creo que me bajó Un poli Arriba 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 Lo de la Skate Sin toras Alartra Están en Skate Están en Skate Guarda que están usando carabinas Los chupa, Verga Los poli Gente A la Skate Gente Gente A la Skate Venga Estamos todos en el techo Ahí es la zona del escape Pero no lo veo Estamos apuntando a la zona del escape Pero no vemos a nadie ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Oh, bien! Yo solo digo algo Si tenemos abatidos Les estoy pidiendo que me van a buscar Un segundo porque no consigo vehículo No me vienen a buscar ¿Pueden, por favor? Estamos en pleno tiroteo nosotros Lo entiendo ¿Dónde andan? Yo no estoy viendo a ningún poli Techo de la Grau ¿Estás disponible para que me vengas a buscar? Están también en el fleca Del pink Hay un auto amarillo Que está dando vuelta también por acá ¡Ojo! Hay un auto amarillo ahí Hay un auto amarillo también dando vuelta por la Grau Llegué yo Bueno Arco, ¿estás? No me dejen solo, esperen ¿Dónde estás vos? No me dejen solo Polis, polis, polis O no sé si fue alguno de ustedes en patrulla Bajamos una banda de polis acá con Boca Si quieren, se van conmigo aquí Sultana abajo amarillo Zona Grau Pero es amarillo con azul No es Boca Es amarillo con azul Che, ¿y la patrulla esa hay uno de nosotros o qué onda? Basta, venía acá por favor Subite este auto y te van a matar ahí Bueno, listo Acordate que te mataron, ¿eh? Es azul con amarillo, cuidado Che, ¿y la patrulla tiene? ¿Quién es la patrulla? Ah, uno de Boca Ah, ok, ok, ok Pará, no se me vayan Me dejaron solo, boludo ¿Esa patrulla de allá? ¿Esa patrulla de allá quién es? Ojo con subirse a la patrulla, hijo de puta Están varios en patrulla, gorda Todavía no Quedan mitad de barra Eh, no, no, lo mejor es quemarlas Te aviso que yo te sigo, man No vayan en patrulla No vayan en patrulla Dejalo, dejalo Balas Espere, el A, suelta el negro, espere Subiste, subiste Balas no, pero tengo una pistola con 255 balas Venga, venga, venga Suban, suban Ojo, mué dos disparos Ojo Están pinchando las ruedas Uh, me quedé, me quedé, Kiko Me quedé duro ¿Eh? Te sigo, P, te sigo ¿Te quedaste duro? Sí, sí, ¿dónde están? ¿Estamos moviendo? Tengo el estrés hasta la pija, amigo No puedo, ya ni dispará, boludo ¿Todos se quedaron duro? Vale, te tengo que hacer algo, amigo, con eso Porque no podés ni dispará, amigo, ya ¿Te dís duro? No, no, ahora está Listo, me puedo mover Estoy hasta la pija, amigo El de estrés, no puedo ni moverme, ya De, de... No, sí, de la comedia Vamos todos a la comedia Perdona, tequila Todos a la comedia, muchacho Úseme de escudio, ¿vale? ¿A dónde? A la comedia, no sé dónde Pero me dijeron a la comedia Seguí a lo deboca Es tapuera, tequila A tapuera, tequila Todos se cuadras para atrás, eh Soledad, no, venía Club de la comedia Es dos cuadras antes de... Uy, le creyó el arbolillo Del tequila a la media cuadra Media cuadra, media cuadra para atrás, nada más Escondan los autos en la parte de atrás No, mío, no choquen todos Vamos, viejo, ¿eh? ¿Qué necesita? Permiso Para, 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 que estoy yo arriba No me puedo bajar Sí, sí, estamos Ahí está Está abierto el club de la comedia Para decir Júrame, viejo, por favor Por el estrés Por el estrés, venga Sí, pero ahora Ahora es prínfile, ahora Venga al Al curso de comedia Para que se relajen Ey, es prínfile, ¿dónde está? Por acá, por acá, por acá Por acá, chicos Está cerrado el club de la comedia Por otra puerta Parece que no admiten profesionales, bro Pero a la parte de atrás, pelotudo ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? Estrés, estrés, estrés Ah, la verga, ahí está ¿Quién necesita? Vehículo ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? ¿Alguien vio esos vehículos que hacen así? ¿Quedan 3 minutos? Malazo, me voy Quedan 10, creo Entonces, si quieren podemos ir Dios, malacamarza pleno, boludo La mayor cantidad de bajas Me comentaron que fueron por policías No, al otro Así que podemos estar a tiro, amigo Nosotros aproximadamente Dimos ¿Quién está? Tuvimos 11 bajas Aproximadamente Pero hicimos Unas 10 A mí tampoco No sé qué onda ¿Cómo es eso? De 8 y 10 Igual cabeza por cabeza No nos ¿Será porque estamos todos Con acá 40 en la espalda, no? Si ustedes Si ustedes opinan Que ya fue Y por mí Por mí estaría bueno Una rondita más Pero no sé Como que estaba medio escondido No Hay que planear una mejor estrategia Para el día de mañana Por hoy creo que Escuchen En el observatorio Cayeron todos Yo estaba escondido Con una Tratando de hacer Una coscada Escuchen Yo casi bajé a dos Y en un momento empezaron a aparecer Por todos lados Y me escondí en el arbusto Y cayeron la gorra Todos Si viene la poli aquí Nos hace mierda Muchachos Deberíamos hacer una reunión Sin que Escuchen la Sí, pero El estreno Te lo bajó Ni en pedo Claro No, me cerraron En el club De la comedia Eh, me cerraron En el club De la comedia Por nuestra parte Nos quedamos en base Ahí te van a abrir Ahí te van a abrir Che, ¿cómo hacemos Para bajar el estreno? No, ¿y estos? Tienes que estar aquí En el club Un rato Y se te quita Pero estoy un rato Y no se me quitó A mí no se me quitó nada Nos fuimos Nos fuimos Movimiento muchachos Ya está Dale que queda poco tiempo Movimiento Todavía queda tiempo Tengan cuidado Ok, pasenme a buscar Por el banco Necesitamos una reparación Pasenme a buscar Por el banco central Yendo Vamos a buscar Por el banco central A Sabatín Vamos Que no tiene rueda Esa, boludo Para Para Vamos fuerte Toma una Banco central Banco central Acordate Hay que buscar A Sabatín Sí, sí, sí ¿Para dónde vamos? Banco central Ah, no Ahí está Ahí está Ahí está Ah, perfecto Listo Bueno ¿De dónde nos juntamos Muchachos? ¿Quieres Panchito? Jiji, jiji Los escucho No, no, no No pares De acá hijo de puta Vámonos ¿Qué hacemos? Panchito, Panchito Eh, pará, pará ¿Qué hacemos entonces muchachos? ¿En dónde nos juntamos? Eh, vamos a hacer un último enfrentamiento por otra parte Vamos a equiparnos y Sí, sí, nosotros también Por eso ¿En qué ¿En qué lugar? Eh ¿Para dónde vamos? ¿Me escuchan? Eh, a ver ¿Les parecen los regrupos? No va a ir nadie ahí Eh, en la costanera Sigan a estos Estamos ahorita en Banco central Tomamos, tomamos el parque de diversiones para reunirnos Es imposible que alguien no sepa dónde Vamos a cargar una Muchachos, muchachos Vamos todos al parque de diversiones ahí El de la playa Parque de diversiones Nos reunimos todos ahí No sé qué me dicen ustedes Todas las organizaciones Sí, sí, yendo para ahí Pero voy Perfecto Bueno, no Iba a cargar, pero bueno, dale, vamos Vamos, vamos a cargar Vamos a cargar hasta marica Bolu, tenemos 47, hijos de puta Es una banda Bueno, vamos al parque Parque de diversiones, muchachos, eh Todos yendo para ahí Ah, la mierda Se pudrió acá Eh, díganle en la parte de abajo del pier La parte de abajo del pier Con chaleco La parte de abajo es un túnelcito Ok Full pistola Afirmo, nosotros igual A cara de perro Creo que es mejor otra pistola Que otra cosa No, nosotros bajamos Ah, yo si te cuento cómo morí, amigo No me acuerdo De seguir así Y yo morí de la peor forma igual Si me acordara, ¿no? Era el hipotético caso De que tenga memoria No, porque dice Error de script No sé qué mierda A mí me venció de los míos, Julio No Hay un policía en un árbol Que dice Guarda, guarda Acá, acá, acá Y frenó, boludo Así, le pintó bajarse Y nosotros no entendíamos nada Yo estaba con uno de los tuyos Y yo estaba manejando Y pum, tiro en la cabeza Me dieron a ir manejando No, no, no Con pistolita, peor Me estoy quedando sin combustible Y estoy regalado Estamos todos en la parte de abajo del pier Muchachos Camino Estoy con el vehículo Es que vas de la venta Contraseña, bro Bueno, me levantan todas las manos Y me dan el acá No, no existe el acá Yo no voy acá La rotonda era mía, nomás Yo la había pedido de antemano Pero Nosotros no la pedimos La ganamos Con esfuerzo y dedicación Da, 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 da No, no, no Cierto que no tengo teléfono, amigo Cierto Le importa, tira a Biff El viajante, ¿qué le pasó? Che, me... Me dio dolor de cabeza Y que he tirado Ok, perfecto ¿Y qué quiere quedar? ¿En dónde? ¿En dónde? Eh... A la salida de tren Salida de estación de tren Perdí todo, boludo Chaleco, todo No, no, no ¿Para dónde estás? Aquí, adelante ¿Qué es el feto? ¿Qué es el feto? Ya está haciendo ¿Qué pasó? Sí, lo que hemos mostrado Muchísimo Che, lo aguanto Abajo A la izquierda A la izquierda, acá No, falta un blanquito, ¿no? Sí, sí Ya, pues entonces Unas chelas Che, escuchen Yo lo... Yo vi a todo ahí En el restauratorio Creo que... ¿Siguen ahí en el pie? Están cazando Parte de abajo del pie Y después cayó toda la gorra Parte de abajo del pie Me tuve que esconder un arbusto ¿Dónde los barrotes, no? Sí No puedo más de la estrés A mí yo no puedo hacer ¿Alguna visual? ¿Gasualidad? ¿Ustedes tiene gotekín? A mí me da dolor de cabeza Y perrito de oro No 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 Yo no tengo Pero ¿Tenés pistola al menos? Sí, sí, eso sí Yo necesito, por favor, sacame la estrella Buenas No, soy doctor Vení, sacame la estrella entonces La concha de tu madre Desearía estar muerto Pero no puedo Listo, no hablés mucho Que estamos todos con Naka, ¿eh? Tiroteame la cola entonces No me la conté Que te salió Salió a mi padre Dame, dame, la luna te dio radio Eh, 2, 2, 3, 4 Abajo del pier Exactamente Reagrupados Somos bastantes Vení, vení, vení Z, Z, vení Dame la radio Me imagino la otra Z, hey, Z Vení, Virgo, vení No te quiero decir nada Pero me parece que lo despidieron Decimos que tenés lo menos Sí, no pueden curar Te la paso la radio Vuelvenla, no Metí la frecuencia y me la repas Enfrente a la federal Autopista de señora Eh, zona norte De Sandy Cerca de Sandy Ahí, vayan Mucho auto amarillo Muchachos, movimiento, movimiento Movimiento ¿Dónde? Zona de federal Tomá, tomá Ah, no tengo Yo no puedo correr Yo no puedo correr Muchachos, movimiento ¿Dónde era? ¿Dónde era la zona? Zona de Sandy Enfrente Enfrente a la federal La federal de Sandy Muchachos Autopista Autopista La señora ¿Alguno tiene bala? ¿Alguno tiene bala de más? Vamos, un soy Vente, vente, vente Pero pará, imbécil No voy en el auto Ah, dale, dale Pero si vas caminando Como un viejo chupapija Hijo de puta ¿Alguno más necesita algo, chicos? ¿Por qué está, puro? En los molinos ¿Alguno necesita reparación? Zona de molinos Autopista Acerca de la federal Zona de molinos Autopista Acerca de la federal ¿Alguien sabe dónde es? ¿Sigo a la brawler? ¿A dónde? Zona de molinos Autopista Acerca de la federal Se te corta todo, boludo Zona de molinos Autopista Acerca de la federal Sandy, por ahí Anda como para la federal, boludo Tengo la estrella Para la firma ¿Me marcaste ahí? Vení, vení, vení Aquí hay otro Eh, no ¿Qué no estamos aquí? Ah, estamos cuatro aquí Esperá, te lo reparo Por lo menos, boludo Con los vidrios Ok, ahí está marcado Bueno, yo calzo arma En camino, en camino En camino Pero aguárdenos, por favor No se tiran solos En camino, en camino Escucharon todo, ¿no? Vayan todos para el lado De la federal Por los molinos, ahí Hay muchos autos amarillos Ah, vale No, vale Regresate a la copa Oh, qué hija de puta Hay otro auto amarillo De ahí Ah, la policía Camina, ya No, hay autos What? No, what? No, bueno Eso es lo malo De ir rápido Mucha gente, está marido Subiste, subiste, subiste Estamos en camino Estamos en camino Estamos a tres kilómetros Del lugar Los rodean, los rodean Los rodean, dale, dale, dale Muchachos ¿Qué zona, qué zona Exactamente siguen los molinos? Molinos, en frente de federal Listo, listo En frente de federal Me siguen Molinos, en frente de federal Muchacho No, dieron Estoy sola, chicos Ay, me bajan todo el FPS Va una patrulla Y un milenado para allá Cuidado Tanto movimiento, ¿no? Para la federal Eh, sí Hay un rayo de camino Cuidado Yendo para federal Perfecto Están llegando los autos amarillos Detrás de la montaña Ok Blindado o neutralizado Kuruma Sultán amarillo Sultán negro ¿En dónde? Detrás de la montaña Ojo que hay gente Detrás de la montaña Me dicen Ojo que hay gente Detrás de la montaña Me dicen Ok Ya estamos por los molinos No, lo recién llevábamos Concha de algo A mí me están rodeando Dos autos Eh, ok Estás arriba de los molinos Acá Uy, veo un auto negro Un auto negro Tenemos un kuruma Un kuruma amarillo, eh Disparen, disparen Kuruma amarillo de molinos Se están bajando, eh Son ellos Nos están disparando Nos están disparando Nos están disparando En la puerta de la federal Auto Veo bien Voy para acá Voy para acá Nos pincharon Uy, moto, todo Cortamos acá Calmado, calmado Vamos por eso Nosotros Tranquilo, tranquilo La rara No me bajó Mi reloj Disparar Disparar No Concha de tu madre Ay, la puta Que te remil Parió Arma tosca Y la concha De tu puta madre Que arma punta tosca Amigo Quiero Quiero apuntar Con la mira Y se me cambia La pistola Están en el puente Pasando federal ¿Están en los molinos O en aquel lado? Arma tosca Que mierda La puta Que te imparío Las dunas Atrás de federal Nos vamos a mover En un curumo amarillo Somos nosotros Ojo No Uff Uff Bien ahí Es un caso Está muerto Uy, se repudrió No, ¿qué hacen De la Blauler? Chocó a su compa Madre mía No, lo remataron Al de boquita No, no, mirá Sigue vivo No, mirá Lo tiene al lado ¿Qué? No ¿Qué hacen? Ah, son los dos de boca Uy, estoy viendo mal Mirá, amigo Está el de boca Ah, no Está caído el de boca Con la razón Como cinco personas En el puente Y muerto uno Tomá Uff Uff Se hicieron pijas Tomá Mataron a uno En el puente En el puente Gente de boca Puente Gente de boca ¿Están arriba, gente? Uff Se replicó Amigo Uff Ellos están armados Creo que Acabé de asalo Madre mía ¿Dónde está Rite? Estamos en Federal Muerto, muerto, muerto Estamos recorriendo por tres Está enarmado Están muertos Confirmar ahí Muerto, muerto Pero había más Había como cuatro Se ve ahorita en puerta De Federal Está ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu amor Ese amor Que me juzga Uff Esta ronda La ganaron Anillos full Sáquen el móvil monte Gente, sáquen el móvil monte Que quiero leer A ver qué dicen Mirá que queda la loma del orto King King Tranqui, tranqui Va un patrulla para el puente No, desapareció mi sultán Tranqui, escuché una monotra de la boquita Cuidado Se repudrió copa Acá lo encontré Acá lo encontré Acá lo encontré Llenos Agarrar Ir con alguien Correr Correr Es que el que tendría más ventaja en esta guerra, amigo Tiene que ser ¿Dónde estás? Los que usan mosquete Por ejemplo Si se están agarrando entre D contra D Y una de bien lejos Y bien posicionada Ataca de mosquete Olvidate Vamos a pasar al tren Vamos a pasar al tren Eh... ¿Me informan la situación? Pero dejá de regalarte Y gente Literalmente yo Estaba buscando algo de cobertura Pero estábamos en la autopista de Sandy ¿Cómo querés que me cubra? Mirá, imagínate Yo buscaba llegar hasta ahí Hasta la zona esta De los aviones Pero no llegué Porque me pichearon ruedas O sea, no había chance de que llegué ¿Qué onda acá? Ahí va Tienen que ir todos juntos Sí, sí Pasa que Hola Todos los mecánicos Se hubiesen mantenido el radio Y se sancionó a ir ayer Pasa gente que todo lo que Los que no estaban Estaban muertos y armándose O sea, literalmente Tardás mucho en armarte Pero bueno Esta era Esta era la última ronda Así que Después de esto Ya por hoy termina Y aviso Ojo, ojo Que vienen más autos Vienen más autos Ah bueno Otra cosa gente Todos Estén atentos O sea, todos ustedes Le digo a los viewers Que esto va a durar Un par de días Puede ser que dure cuatro días Como puede ser que dure cinco días Pero Sentado Todos los días Todos los días va a ser De doce de la noche A doce de la puntada Bien, bien Gabo, bien Gabo Uh, Gabo Dale, dale Gabo Carrea, carrea Es que ellos Mira, mira todo lo que son Están, boludillo Están muy armados Están muy armados Mirá, Gabo Mirá, Gabo Mirá, como se para el hermano Gabo Uy, lo bajaron No, amigo Son un montón ¿Dónde? Uy, allá ¿Ese es Gabo o no? Ah, ese es Exorzos creo No, pero mirá todos los que le van Amigo Y con Aka Lo hicieron pollo de una No, amigo Esta última ronda nos mató Muerto, muerto, muerto Si teníamos ventaja antes Porque veníamos ganando En esta última ronda Nos hicieron pija Están demasiado destrozadas De nuevo Tenemos que reparar vehículos Y todo Aprestále ahí Pará Que no sé cuánto tiempo le falta Loquito acá Puta madre Perdí un pelado Bueno, muchachos ¿Quieren tomar un cafecito? ¿Un té? Sí, sí Dale Uh, mirá la cara de la mafia Listo Soy yo Listo, estamos Estamos Listo, ahora vamos Ese cabro Este te lo hago Bueno, me fui con ustedes, compa Ahora soy de su equipo Listo, secuestrado Arranca, arranca, arranca Sigue de su equipo ¿Qué te hay vos? Suba, suba No, ¿qué haces en tanga? Eh Zorra ¿Viste? Eh, déjame decirme zorra 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 No, salga de la cruz Por favor, salga Ah, perdón No estamos tratando de ir Perdón, perdón Disculpe Por favor, no me hagas acercar Bueno, muchachos En el Audi Vaya en el Audi Uh, qué lindo culazo ¿Qué? No, chicos Utero de la cruz Vaya en el otro auto Ah, bueno Gracias Gracias Me doy cuenta Donde no nos quieren Adiós No, güey Dios mío Vamos para el norte Nosotros ¿A dónde crees? Tienen que ser ahí Ya fue, ¿no? Se terminó hoy Sí Che, creo que íbamos bien Hasta esa última ronda Que nos devastó la cola Bueno, me acaban de informar Que mataron a uno Nosotros en el hospital Eh Ganamos por eso Eh, eso se le descuenta 10 kills a ellos Sí, sí Por todo por nomás Bueno, yo bajé a 7 Muchachos ¿Usted? No sé Ahora hacemos Uno Mate a 2 de blanco 1 de rosa Y 3 de boca No, no No, no No, no No, no Nada, mentira Amigo Yo no maté a nadie Eh, ¿ves la moto? No, yo maté a uno Nomás Y recién Nos culearon A mí Algo de ellos Esperá Vamos Esperá Llegamos a Federal Eran 5 grados No, en la Federal Era como 197, boludo ¿Me escuchás, compa? Escúcheme Vamos a tener que cambiar La llave de esa casa de mierda Ey, mañana Mañana vamos Vamos Esperá que no he hecho nada Ahí está Mañana vamos Vamos a hacer una reunioncita ahí temprano Y organizar algo Cheto, muchacho Esperá temprano Por favor Temprano Sí, sí, sí Tipo 4, 5 Exacto Sí, sí, sí Yo tengo varias cosas para decirlo ¿Lo dejo para mañana? Sí, sí Para mañana Para mañana Uh, letra roja Uh, no me la conté Igual si a Federal hubieran mudado con un par de mosquete Es que literalmente a Federal fumo todo con pistolita, boludo Y ellos estaban todos, todos, todos Por eso te digo Igualmente destacando esto, amigo Eh, no nos regrupamos Exacto Caímos en tándar Caímos en tándar Después caí un auto Después caí otro auto Después... Te funden, amigo Es que sí Llegamos a redista... ¿Cómo es? ¿Dónde estaba, boludo? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estaba, boludo? Redistanciado uno de los otros Claro, boludo Si habíamos terminado las primeras rondas bien Esta última fue innecesaria La próxima me pongo en orden Eh, tenemos que juntar todos Estamos yendo nosotros con poquitas nada más Los otros no sé que están haciendo nada Son los que más arrastrados están Y son los que menos están ¿Ya está? ¿Ya fue, pichó? Estábamos muy parejos Y ahora nos van a tener Nos van a tener la ventaja, boludo Sí, sí, boludo No, yo me retilteé, amigo La concha del bolsillo de mierda Sí, yo tuve muy mala leche Cuando agarraron ahí No, amigo Pero a mí me da mucha bronca Cuando vos disparás Y, por ejemplo, querés hacer sur en la pistolita Y se te cambia el arma, boludo Encima que tarda cuando tenés Otro tipo de arma Tarda como tres horas Sí, te guarda el fierro Sí, boludo, qué bronca Sí, sí Pero bueno, muchachos Igual bien, bien Nos rompieron el culo con esa última Pero, bueno Para mañana tenemos que estar Un toque más organizado Todos reuniones en la rotonda, muchachos Eh, yo nos vestiría Literalmente todos iguales Al pingo Es más Pintaría todos los autos Exacto, exacto Aprovechemos que tenemos De caminos A full man Autos Mira, pongamos un punto característico entre todos Sí, sí, sí Exacto Yo iría a poner una regla entre todos Agarrar todos los autos De todos nosotros Yo creo que fucsia o azul O sea, elegimos un solo color de todo eso Y vamos todos en el mismo color Y de ellos todos amarillos Porque si no Nos confundimos con todos No, eso es estrategia nuestra No, claro Eso que hagan Claro, que hagan ellos Como tengan ganas Yo diría que elegamos Entre los tres Jefes de la banda Y mafia Que elegamos un color Fuera del color Que tengamos cada uno Como distintivo Claro Porque si ven a alguien de rosa Le van a querer dar Si ven a alguien de azul Le van a querer dar Si ven a alguien de blanco Le van a querer dar Eso después lo escribimos por acá Y mañana ya estamos Lo vemos todos mañana Y nos prendemos directamente Todo hecho Exacto Bueno, yo estoy Yo soy Meca Tuning Así que Mañana Estaría bueno juntarnos Traer todos los autos A un garage Y ahí pintarlos todos Si, hacer Pintar todo Si, si Yo concuerdo Y después otro par de cosas Pero El ¿El Audi? Estoy en camino Por allá Víctorito Toma, toma Ok 800K gente Viene ahí Vamo todos los pipipipipibe Estos guachins Si se decide No se sabe A ninguno está en el cine Vamos a matar De nuevo Mi nejo Tama de jilber ¿Qué ve? ¿Qué veas a decir? ¿Ustedes decían Con ojito que le dio? Si, yo Yo, yo, yo Lo hago Ok, tranquilo Todos Mañana Igual Otra cosa, muchachos Para cada uno de ustedes, su organización En la casa donde se rearmen Que igual seguro que ya lo hicieron Yo fui el único boludo que no lo hizo Tengan 50 radios y 50 teléfonos Sí, sí, sí Porque yo me olvidé de eso, boludo Igual yo no quiero decir nada Pero ponete Ponete en el outfit El cosito de la oreja ¿Está bien? La radio de la oreja O ponete una radio en el outfit Y a veces como que se bugea la radio Y podés oír ¿Me explico? Yo no tengo nada en los oídos Yo no tengo ni radio, estoy hablando por radio No hace falta ponerte nada en los oídos Por eso, así que En teléfono estás más jugado No, yo vivo para que se adapte al Al robo la concha Che, pero igual hay que Bueno, mañana hay que ver con qué arma vamos Porque ellos también tenían mucha Mucha ventaja de armamento Yo no voy a tomar un huevo Voy a agarrar acá 47 Mosquete, UCI Y me lo voy a culear todo No, otra cosa es que a mí Tipo lo que vi que me sacó para ¿Qué cosa? Otra cosa que vi que Que estaba mal Es que Con vehículo encubierto Por ejemplo un curuma negro No sabemos si son de la de Koso O de la policía Nos fuimos a seguir Perdimos balas Perdimos AK Todo por la policía Es que Nosotros lo tiroteamos por ejemplo Con ese curuma Nos paramos Con el vehículo ese Y llevaron como Cinco policías No sé Cinco autos ¿Me entendés? Y tuvimos que ir a la mierda Casi nos matan a todos A mí en una me presidieron Ocho patrulla No, y se visten igual O sea, no es que Porque capaz que no se sabían Sentamos más poli Que del otro bando De la guerra O sea, capaz que no Eso es capaz que cambiarlo No sé, amigo Pero hay que ver Un punto medio Porque no puede ser que O decirle a la policía Que dejen de usar encubierto Para estos casos O entre las dos y las dos Que no usen encubierto Para evitar estos problemas ¿Entendés? Si no Vemos un vehículo negro Lo vamos a cazar Y nos caen Cincuenta policías Claro Se visten igual Somos cinco Seis Alta en cuatro Yo no tengo ni radio Yo no tengo nada Y el tema de los vehículos Bueno Eso por parte de ellos También organizados Si quisieron vestir Las tres organizaciones igual Está bien eso Sí, pero no hablamos Hablamos de la policía Ah, bueno, sí Lo de la policía Y que hablamos O por lo menos Para el tiempo de guerra Después si quieren volver A poner incógnito Que lo pongan Claro Ni siquiera tiene que ser Sacarlo por toda la semana Tiene que ser sacarlo En un periodo Muchachos Me muteo un toque Estamos acá reunidos Yo me retiro Gente, vaya cosa Me abren por acá Vale, muchachos Lo mismo para mí Cuídense ¿Qué onda? ¿Cuántos se llevaron Para el llavero? ¿No estamos todos acá? ¿O no? No Falta Faltan dos Falta el Exorcista Y el peluca Ah, falta el King Ese ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Peluca y King Ok Ahí viene uno corriendo Debe venir de Sandy Corriendo, pobre Bueno, muchachos Veníamos bien, me parece Pero esa última ronda Medio Nos cogieron Nos desbastó Organización Tanto para Con nosotros, marico Como con las otras organizaciones Estábamos nosotros En un tiroteo Una organización Estaba en otro tiroteo Y los otros Estaban, marico Rascándose las bolas Las vainas no pueden ser así, marico Si se fijan Cada vez que nos Nos caían Eran Una emboscada, huevón De todos Todas las organizaciones Nos caían encima Mataron una organización Van por la otra Y van por la otra Listo Claro, es que el último El último error Es que dimos O sea, yo di 150.000 cal Para que lleguemos Todas a los molinos Y no sé qué pasó La verdad no sé qué pasó Porque caí yo primero Después cayó otra tanda Después cayó otra tanda Y nos fueron bajando De la tanda O sea Si, no, a mí me cogió Creo que No sé si me bajé a uno Pero me cogieron No, no, era mucho Era como 10, boludo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Y además Todos tenía nada Estaban bien armados ellos Bien jugados por ellos Pero bueno Lo que no entiendo Es por qué Nosotros Los terminamos buscando siempre Y eso Y en realidad Capaz que ellos Vos no sabés eso Capaz que ellos También lo estaban buscando Y qué sé yo Bueno, entonces hay que decirle A los de blanco Que nos organizamos Acá el problema Que los de blanco Están en cualquiera Claro Nunca estuvieron con nosotros Ok, pregunto Tú estabas en una radio interna Con ellos, ¿no? Sí Entonces Eso es simplemente Cada palabra Que ellos decían Yo las calié Igual Claro Por eso Tenemos que estar con ellos Nos sirve de nada más Y ellos van a estar O sea Es No solo en radio Es en todo Andar juntos en todo Además de De eso No nos vamos a mentir No íbamos bien No íbamos bien O sea Todo mal Otra cosa muy importante Es que Yo pregunté muy bien Si todos tenían llave Y la mayoría Dijeron que sí Y los que No tenían llave No contestaron directamente Eso tiene que decir Lo importante Porque si no Acá perdimos un montón de tiempo Dando llave Y todo eso La onda es que Cada uno Baja Vuelve Corre Agarra un auto Se arma Se equipa Y sale de nuevo ¿Entendés? Porque Si no Vamos a estar acá 25.000 minutos Y Que se yo Tenemos dos horas De tiro Sí, eso está bien Pero igual Si uno Cae Viene Se agarra el auto Y se va para allá Digamos De a uno Es lo mismo Claro Eso es lo que pasó Me parece igual Pero por ejemplo Si están en un tiroteo Y bajan a cuatro O sea Es lo mismo ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí Ahora Lo de los molinos Por ejemplo Cuando nos digan Una uvi o algo Y ustedes O sea Vean a alguien No vayan directo O sea No sé cómo fue Es que nosotros No vimos a nadie Mirá Es esto A mí me dijeron los molinos Yo estaba yendo Llegué cerca de los molinos Y ya De atrás Desde antes De los molinos Me persiguieron Como cuatro autos Negros Y me empezaron a pinchar ruedas O sea Eso fue todo Yo quise escapar Para posicionarme Y no me pude ni posicionar Terminé en el medio Del campo Letra roja Sí, sí Bueno, si se cae Se abre ahora Tenemos suerte Abrete la concha De tu madre ¿Y? ¿Me escuchan? Muchachos Ah, ahí está No estaba escuchando nada ¿Me estaban escuchando? No, no, no Saber también Cuando nos vamos a bajar A disparar Porque no es simplemente Que nos acribillen Y es buscar un buen punto Así tengamos las ruedas pinchadas No nos tenemos que bajar Tenemos que posicionar el carro En Obviamente No sé En 90 grados Ustedes ven Dependiendo de De lo que está pasando Gente, disfruten el rol Que estuvo épico el rol Ahora nosotros estamos Teniendo una discusión normal Para organizarnos Y no cometer los mismos errores Pero está todo re piola Y sin duda Y sin otra cosa más Como si son tres en esa radio Decían cuál es el que Puede comandar Y que comande ¿Me entendés? No, no, no Porque no es esa cuestión Tampoco O sea Cada uno da Los call que cree correctos Y Y avisa dónde está Y todo eso ¿Viste cuánto eran ellos? Pero ¿Cuándo? En la última ronda ¿Por qué? Porque tuvimos Un primer enfrentamiento En el observatorio Y ahí ya Eso fue lo que nos cagó Una vez que está El primer enfrentamiento Ahí nos cagó Porque antes Porque antes Amigo Éramos caravana De 25 autos Sí, sí, mal O sea Lo único que nos cagó Fue el primer enfrentamiento Que ahí nos dispersamos Todos Porque aparecimos Todos en el hospital Y bueno Y nos vinieron Nos vinimos a armar Y toda la bola Pero Pero en realidad Eso fue lo que Lo que nos cagó Yo hablaba por radio Y me contaban Dos personas De nosotros Sí, pero se necesita Una voz de mando Sí o sí Alguien que tenga el control Ah, bueno El control de nosotros Ya después O sea Como nos organicemos Con los demás Ya es otra cosa Pero control Aquí Ahí Tiene que haber Bueno Eso Después lo Tenemos que organizar Hay una llamadita Y organizarnos Bien, bien Armar un plan piola Y Nada Que no pase lo de hoy Igual era medio obvio Que iba a pasar eso hoy ¿Me ven? ¿Me escuchan? La falta de Franceschi Nada Ni al palo Gente Tampoco que Franceschi Era el verdadero caliador Ya no tengo tiempo Que me salve Me lo paga pari No me mal ¿Cómo me salvó las dos En la grove? Es verdad, amigo Literalmente Tiene una banda de poli ¿Me escuchan? Tiene una banda de poli Y yo fui a la grove Y no sabía que ellos Estaban ahí, amigo ¿Cómo estamos Con conjuntivitis? ¿Soy yo solo? Sí, vos Yo le dije Mira, te voy a predecir Lo que va a pasar Las polis no van a caer Nos van a quitar los chalecos Quizás Y sí los bajemos Pero ¿Qué pasa? Nos van a caer La otra organización Y nos van a terminar De matar dicho y hecho Y también por el hecho De perder balas Chalecos Y todas esas cosas Porque Exactamente Nos estamos dando Con la poli Si vienen Peleamos Ganamos O si vienen Peleamos Y nos caen De los dos puntos Otra cosa que nunca vi Fue el estar unido Las tres organizaciones No se puede pelear Dos contra tres Porque obviamente Son mayoría En el primer enfrentamiento Estuvimos las tres organizaciones Juntas Lo que yo vi Lo que yo vi Fuimos Dos organizaciones Partidas Rotas Como lo llamen Y después Llegaron los demás Y imposible Ellos llegaron Todos en combo Unos llegaron Por la montaña Unos llegaron Por abajo De la montaña Y después Lo que hicieron Fue tomar los techos De Del observatorio Ah ¿Echo tomaron Los techos Del observatorio? Claro O sea Los últimos Que quedaron En el observatorio Nos liquidaron Porque fueron Cerrando Como el círculo O sea Limpiaron el alrededor Y después cerraron El centro Y obviamente Mataron a la mayoría Pero Tampoco Podemos Echar la cabeza abajo Organizar Gente Organizar Hablar Y bueno Queda más Queda más guerra Hacer lo mejor Ya Los siguientes días Exacto Yo Puedo planificar una O sea Una tanda Perfecto Yo ya tenía una idea También Que me parecía A mí Bastante buena Así que después Después se las tengo Que comentar Ahí sin ojos A ver qué opinan Estaría bueno Que Bueno Sí, es que tiene que ser así Claro Todo avisen Cuando cierren los ojos Y Hacemos una llamadita Ahora Antes de que Que se vayan a dormir Se vayan a dormir Y Nada Como hagamos toda la cuestión Para mí Está piola Perfecto Bueno Se terminó por hoy ¿No? Sí, sí O sea Si quieren Seguimos Podemos hacer Un par de giladas Pero No sé Quizás yo recomendaría Terminar hoy Y apagar ojo Y hablar Y preparar todo bien Para mañana Exacto Sí No seguir perdiendo Intentando hacer algo ahora Que no Apagamos GoPro todo Entonces nos ponemos de acuerdo De si es una llamadita Piola Por mí sí Todo está de acuerdo Sí, sí Otra cosa Que se me olvidaba decir Siempre andamos Contra el reloj Siempre llegamos Dos minutos antes Cinco minutos antes Yo sé que es difícil Hay una aduana Entonces Los que puedan Vamos a tener compromiso Y vamos a llegar temprano Y los que no puedan Que vayan llegando Pues Se entenderá Pero Sé que hay gente Que puede estar Departado Exacto Lo que podamos hacer ahora Es prepararnos todo ahora Tener todo encima ya Para mañana entrar Y está listo Ok Entonces hacemos esa Apagamos todos Dale Dale Bueno gente Me pierdo la mierda Estuvo lindo El rol igual Y eso que va a estar Más lindo Imaginate que fue La primera ronda Lo que va a ser Lo mejor de todo Va a ser Hola Va a ser El final Porque el premio final Gente es una locura Ah me cagaron La puta madre Me va a morir Que ha vivido traumas Por lo que ha pasado Yo me voy a quedar Con ojito Te va a quedar Con ojito prendido Concha de tu madre Amigo Que internet de mierda Porque soy yo solo O sea A ustedes No se les va ¿No? Me volvió ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí Ahora sí Ok se volvió ¿Qué dijo Frank? Que va a estar haciendo Unas cosas Ah pero no va a pagar ¿No? No, no, no Perfecto Pero no está aquí No lo veo Distorti José María Bro Estoy en eso Voy a ajustear al Bow Amigo Cuídense Mañana De 12 de la noche A 2 de la madrugada Sigue la segunda ronda De la guerra Así que esténse atentos Guacho Que vamos a romper Todos estos días De esta semana De 12 a 2 de la De 12 de la noche A 2 de la madrugada A la guerra No hemos gente Cuídense